Y ahí, estudiado, absolutamente corrompido, y ahí es una persona que se corrompió en Chile y se va a carretear una noche en Sujil, con Pedro al lado, María Magdalena atrás. Y va a Sujil, mueva... carretera rural, medio ébrico, Jesús, con unos caniles de más. Y ahí va a jugar con exceso de velocidad, va escuchando Rayo María todo el volumen. Realmente va a... ¿Qué es esa güeya, güeya? Jesús parece que atropellaste a alguien. ¿En serio? Y se baja de mirar y efectivamente habían atropellado a alguien. Pedro vuelto loco. Pero Jesús, ¿qué hiciste, güeya? Lo mataste a la mano, güeya. Oye, Pedro, güeya, relájate, güey. Si no, resucítalo, güeya. Resucito un poco, güeya. Me desgancha esta... Fírmame esta güeya. Gran esta güeya. No soy la hija de YouTube. Aquí. Pero Jesús, ¿qué te hiciste, güeya, multiplicada? Ya tenemos cuatro cuerpos, güeya. ¿Qué vamos a hacer? Veníte. Muchas gracias por la invitación en este primer capítulo. En este primer capítulo, sí. Me siento honrado por eso. ¿En serio? Es como... De verdad. Sería el mínimo de chiste. Completamente en serio. Es como un reencuentro en un nuevo proyecto. Así es. Me hiciste parte. Me hiciste parte. Me alegro. Veamos cómo sale. Veamos cómo sale. De ahí vamos viendo. Entre broma y broma. Entre broma y broma. Mira, el nombre también cambiará. Pero entre broma y broma, tu mamá es Guatona. Ese es el nombre que va ganando por ahora. Bueno, hace poquito vamos a partir el tiro con el programa para que diga la gente de qué se trata esto. Vamos a analizar chistes. ¿Ya? Chistes que han tenido a Comediante. En este caso, nuestro peor invitado que eres tú. Y yo pedí a la gente que mandara chistes. Así como qué chistes de Ocaroy les gustaría que hablaran. Y habían varios. Varios. Y yo elegí algunos. Y vamos a hablar, por ejemplo, uno que subiste hace poquito a tus redes sociales, que es el chiste de Jesús. La gran rutina de Jesús. La gran rutina de Jesús. ¿Qué pasó con eso? Cuéntame. ¿Te acordás de esa rutina? ¿Cómo partió? Eh... Puta, la verdad es que no, güey. De hecho, como me encargaste que indagaras los chistes, estuve haciendo memorias, estuve buscando libretos antiguos, cosas que nos mandábamos. Y fue difícil llegar al origen de la hueá, porque probablemente se fue dando de forma muy natural. No fue como, hueán, escribamos sobre esto. Pero yo creo que fue como el primer encuentro con el relato largo que tuvimos y el primer encuentro con el acting. Como... Creo que... Como nos gustó ir por ese camino. Salimos de lo estático del chiste corto. Claro. Del semblante serio. Y nos pusimos un poco más lúdicos. Hablo en plural, porque en ese tiempo trabajábamos muy a la par. Sí. Y toda esa rutina... Eh... Bueno, salió en conjunto ahí también con Ricardo. Sí. Fue una rutina muy bonita porque fue mutando cada show y haciéndose más grande la hueá. Es que en ese tiempo yo estaba con la muela o con el suelo. Entonces iban saliendo cosas ahí sobre la marcha. O sea, me ocurrieron algunas cosas a mí en el escenario. Se te ocurrieron otras cosas a ti ahí en backstage que me tiraba y yo decía, ya, hueón, pero vemos cómo sale esto. Claro. O a veces yo te tiraba una hueá y yo armaba un pretexto para decirle hueá y funcionaba. Sí. Toda esa dinámica de crear sobre la marcha era bien interesante. Era bien jugada también porque estábamos ahí con la adrenalina del escenario. Entonces era una bonita dinámica. Yo no me acuerdo bien cómo surge la rutina, pero sí creo que sale por la necesidad de abordar como la realidad de otra manera. Estábamos haciendo un piste de contingencia, de actualidad, pero no había como un relato, como un gran relato que lo englobara. Entonces empezó a salir esto. Y también con ese afán que teníamos de ser como disruptivos. En ese tiempo apoyar a la iglesia era como un outsider, disruptivo. Un iconoclasta. Claro. Y está bien igual. Nosotros recogimos ese guante y lo estrujamos harto y funcionó. Esta rutina, este chiste de Jesús salió después de Olmue, ¿cierto? Eh, no, po. Estaba... Sí, salió después del primero Olmue. O estaba recién pastiendo Olmue cuando... Porque me acuerdo que supuestamente iba a ser el beat de Viña, po. Sí, po. Entonces... Yo creo que se estaba trabajando como en Olmue, pero para el show que venía... Apenas nos bajáramos de Olmue. Claro. Esa era la... La idea. Eh... Y fue mutando ahí durante todo un año. De hecho, fue una rutina que yo usé en dos shows. En Crisis Masiva y en... A Tirar la Cadena. En Crisis Masiva parece que ahí nació. O sea, o por lo menos ahí se... Se consolidó. Claro. Pero... Sí, pero ya al final la rutina, los últimos shows era... Creo que... Pusieron la que subía a YouTube. Sí. Ah, ya, porque... Claro, esa es como... Es una de las últimas veces que hice la rutina. Entonces estaba más hilada, ¿cachavita? Claro. Estaba sin tanta pifia, sin tanto garabato. Fue como... Delante la revisé, papá, para poder acordarme. Y yo dije... Ah, esta va a estar media vieja porque era la referencia a Vidal en el... En el Ferrari... Yo creo que es el único que se entiende poco. Sí. Pero todo el resto es muy contingente además. Como que... Qué pena que no ha cambiado nada. El mundo. Sí, porque estaba esa necesidad también de jugar como con la cultura pop chilensis. ¿Cachai? Como con los personajillos de los matinales, ¿cachai? De lo que... De lo que iba pasando. Pero yo creo que fue... Fue algo que me gustó mucho hacer. Porque junto con la rutina de Olmue, que hicimos... La del Juan. Esa de... Sí. De que todo era lo mismo, que eran los mismos dueños de todo. Fue como mi primer acercamiento a una... Como una crítica más... Como más orgánica, ¿cachai? Como más... Mía. Como más... Bueno... ¿Qué? De hecho, lo noté. Lo noté. Lo noté. Este chiste... Mira, me preparé. Este chiste, el de Jesús, de alguna manera marcaba un estilo muy tuyo de contar historias hasta ese momento. Era una construcción que mezclaba mucha referencia a la tele y a la cultura pop, pero al mismo tiempo muy político. ¿Cierto? La preexistencia de la muerte, la isapre, el abuso de la dinero, lo de Martín Larraín. Es sin duda un chiste muy político, muy en el tono de Ocarue 2015-2016. Ya había estado en un mue, y la gente enganchó con esa nueva forma de hacer humor político. Te lo había notado. Porque era una estructura... Era nuestro acercamiento contar historias políticas, pero sin desfrazarnos como parte de la gente. Sí, yo creo que también fue una forma de hacer, de empezar a hacer humor político y ya no humor sobre políticos. Claro. De salirnos un poco de la anécdota de la noticia y empezar a construir un relato que pudiera englobar ciertos temas que a la gente le interesaba o le afectaban de alguna manera. Y bueno, ahí fuimos bien herejes, caché, al tomar la imagen de Jesús, que... Bueno, yo no sé si finalmente fue un acierto o no hacerla en Viña. Porque... Claro, ese año Pedro le jugó en contra de Guayara Jesús, po. Sí, bueno, yo estaba ahí. Primero dije... Primero dije, oh, menos mal, me hizo esa rutina. Y después lo dejé por Pedro. Pero igual yo creo que en ese tiempo puede haber sido... Y además encima el público que te tocó a ti esa noche era Marco Antonio Solís, era... Puede que haya estado Pastor Soto ahí en la galería. Sí, yo creo que fue... Fue mejor aparte porque la rutina después la pude seguir madurando y me sirvió para lo que hice después. Pero... Fue muy bonita esa rutina porque salían chistes cuando nos juntábamos a hacer libretos y salían chistes ahí como nosotros mismos hacíamos los acting. Sí, po. Y salían como tallas del momento que finalmente iban a parar al libreto. Y con esa rutina cerrada, me acuerdo. Sí. Era como la rutina más potente. Sí. Porque era el que tenía como el más risa así... Sí. Sí. Y aparte lo que te dije el otro día cuando hablábamos por WhatsApp, de que como ella iba al final del show, era un reciclado de colpas. ¿Echais? Sí, po. Así de referencia a cada uno casi de los chistes que había contado antes. Entonces tenía ahí... Si en el show contaba y no sé, 10 historias, ahí tenías 10 chistes más, po. Al final. Era un recuento, claro, era un recuento de todo lo que había sido la rutina del show, que era como 3 horas. Claro. Que era como 3 horas y media. Que era como... De Irishman. No tenía noción del tiempo en eso. No tenía noción de nada. No, nada. Y por eso me gusta tanto esa rutina y... Porque yo creo que ahí recién, ahí empecé a tener noción de lo que yo quería hacer, de lo que yo quería decir, de cómo yo quería mostrarme en el escenario. Sí. Vale, vale. No, no. Que todo lo que hice antes, si bien fue trabajado, era una búsqueda también. Era como... Lo que alguna vez hablamos, ¿caché? El camino que la mayoría de los comediantes hacen en forma anónima en los bares. Claro. Yo lo hice en televisión a la vista de todo el mundo. Entonces... Claro. Esa guá también fue como perjudicial, po. Sí, pues eso tiene que preguntar de que la búsqueda... Porque tú pasaste por el par de los espíritus. Tú además te caracterizabas por ser un huevón que pasó por varios géneros. ¿Cachai? Humor farandulero, humor político, contador de chistes. Magos. Todavía intentando la magia meterla a donde sea. Entonces era ahí un huevón que ocupaba humor visual. No tenía ningún empacho en meter un meme, en meter una imagen. Entonces como que... Tenía ahí esta suerte de juguera donde podía ir como a meter de todo. Pero en algún momento empezaste a encontrar tu camino. Empezaste a encontrar tu estilo. ¿Sientes que es el que tiene ahora? ¿O todavía sientes que estás en una búsqueda y que todavía no llegas al cel nivel? No, yo creo que encontrarse como comediante cuesta harto. No creo que haya llegado 100% a lo que me gustaría hacer, pero sí me he acercado bastante. Sí me siento muy cómodo con lo que estoy haciendo. De hecho, creo que Un mundo feliz para morir me gustaba tanto porque era un show súper genuino en el que yo me sentía muy cómodo. ¿Estás ahí? Sí, que se te fue la... Es que me llamaron. ¿Qué? ¿Tendría que poner modo avión o no? Para que no me entren llamada. ¿Pero el modo avión no cortará el internet? Estoy con wifi. No sé. ¿Qué chucha se hace? ¿Pídico lo corté? Sí, cuando se pasa de nuevo, se corta, ¿no? ¿Qué güey estás hablando? Ah, que sí. Un mundo feliz favorita es contento. Sí, estaba muy contento con lo que estaba haciendo porque se acercaba mucho a lo que yo quería hacer. Y de verdad, güey, me sentía muy cómodo. Por eso me duele tanto esta mierda. Me estaba empezando a sentir cómodo en el escenario, güey. Resulta que ahora tengo que hacer show en el living. ¿Hay hecho show ahora? No, no, no. ¿Todavía no caí en eso? No he hecho nada, güey. Porque... O sea, lo tengo en mente. Me imagino que si esta güey dura mucho, en algún momento voy a tener que hacerlo. Sí. Pero lo que me gustaría sí es no hacer el mismo formato, no hacer estándar online, sino hacer algo que... Inventar un formato, claro. Claro, algún formato que tenga relación con esta güey, porque si no va a ocurrir lo mismo que pasa con las clases online. Los profes intentan hacer las mismas clases presenciales, pero en el computador. Y no, güey. Hay que buscar otras formas. No, ya... Funcione. Aparte, yo le he hablado con Fabricio que siento que... No sé, pues tú entras en un escenario y veías a un güey solo hablándole a millones de personas, a miles de personas sentadas con una luz, te veís cool, güey. Te veís bacán. Pero entras en una pieza y veías a un güey solo en un living, hablándole a una tele, te veís patético, güey. Hablando de un iPhone en una tele. O sea, sentado acá está bien, pero estar parado, hola, y hablándole a quién, güey. Sí, yo creo que es otro lenguaje, güey. Y quizá es un error intentar adaptar el mismo lenguaje del teatro, del bar, a la güey online. Ahora, no digo que los que ya lo estén haciendo... Este mar, porque imagino que están haciendo la misma búsqueda, pero sobre la marcha, güey. Sí. Algo saldrá, así que... Y hay algunos que les funciona bien o no. En mi caso, prefiero esperar un poquito. Sí, no, está bien. Y ver qué sale. Aparte que lo bueno es que tengo todo el material de Un Mundo Feliz para morir registrado como especial. Ah. Entonces, yo puedo tirar eso por descarga o alguna güey así, claro. Y eso es lo que estoy trabajando. Y le giras moto. Ah, ¿verdad? Vos tenías ahí material guardado. Y tenís también registros del año. Guay, que mejor no se salgan. Tú tenís todos tus shows guardados casi, ¿no? Bueno, o sea, ahí lo que me costó, güey, escoger del material antiguo. Escoger algo que se pudiera crear ahora, güey, sin tener una ventolera de lloriqueo o sin poner mi carrera en juego. ¿Qué recuerdo tenés tú de la rutina de Jesús, güey? Quizás te acordáis de algo que yo no. No, me acuerdo que la guay era muy... Partió... Partió que tu mamá creía en Dios, me acuerdo. Como que esa era la premisa inicial. Sí. Y de ahí solo era como... Como empezar a regalar un poco lo que hablaste delante, de que... De que nosotros no éramos mucho del acting. Nosotros éramos más la escuela Araujo, premisa remate. Sí. Entonces, toda esta cuestión de poner cara, de poner voces, era raro. De hecho, nos reíamos no de que era malo, sino de que a ti no te salía, ¿cachai? O pensábamos que no te iba a salir. Claro. Sí. Pero al final eso ayudaba igual. Esa era parte del personaje. ¿Tú te acordás igual cuando en el Enjoy Santiago una vieja se acercó al final del show para manifestar su enojo por la rutina de Jesús? Me acuerdo. Me acuerdo. Me acuerdo. No me acuerdo de haber estado ahí, pero me acuerdo que me contaste. Mira, ahí está. Espera, vamos a hacer un pequeño paréntesis. Este es el libreto. Mira lo que encontré esta joyita. Este es el libreto de periodo especial de Viña. ¿Viste? Ahí estamos. Ricardo. Don Romero ahí, creo. Y para que la gente crea, había chistes que estaban con colores. ¿Cachai? Que era que si este chiste no funciona, pum, este se salta. ¿Te acordás? Güey, esa rutina estaba llena de ecuaciones, güey. Era como... Güey, había un chiste, ¿te acuerdas? Habían dos chistes, porque pregunté a la gente de cuál se acuerda. Y, por ejemplo, mucha gente nombró el chiste del tsunami en Copiapó. De que tenía ahí familia repartida por todo el norte. Ya. ¿Te acuerdas? ¿En Viña? Eso lo dije en Viña. Lo dijiste en Viña y me acuerdo que contó hasta una pequeña pifia que se logró aplacar. Esa rutina tuvo hartas pifias, porque algunas no se escucharon en televisión, pero yo tuve pifias durante toda la rutina. Me acuerdo que el chiste salió y dijimos, ya vamos a tirar ese, y este lo vamos a dejar marcado, el de Bichato. ¿Te acuerdas? ¿Sabes? El de una amiga y mi mujer tuvo uno de esos partos bajo el agua, fueron sus pobres vacaciones en Dichato. Este lo dejamos en amarillo porque la instrucción era, si el chiste de Copiapó pasa viola, lo contamos. Pero como el chiste de Copiapó generó casi una pifia, lo saltamos. ¿Entiendes? Sí, me acuerdo de ese chiste. Ese chiste de Dichato también teníamos dudas de contarlo cuando fuimos a actuar a Concepción. ¡Ah, Dichato! ¡Ja, ja, ja! 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 Bueno, al final de esta rutina, acá está, pues, el bis del primer bloque, porque esta rutina también era un poquito larga, ahí estaba la rutina de Jesús, ¿cierto? Que tenía todo este, era larga, o sea, el video que tú editaste dura 10 minutos. Sí. Así que era un bis bueno, pero un buen bis. El problema es que mucha gente se quedó con la duda de que si lo censuraron por el contenido. No, yo creo que fue mal manejo mío del tiempo nomás, porque yo hacer esa rutina en un festival, con la risa, ¿cachai? Son otros tiempos igual. Entonces yo creo que eso no lo manejé bien. Pero sí, era el bis de la rutina de Viña. ¡Ja, ja, ja! Yo creo que me hubieran pijado igual, amigo. ¡Ja, ja, ja! No, yo creo que no, porque... Me acuerdo que, además, bueno, otro chiste que encontraron muy polémico, fue el chiste del arrollado guapo. Yo sé cuál era. No, el chiste del arrollado guapo. ¿Qué tenía ahí en la cabeza, Luis, cuidado? ¡Ja, ja, 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 ja! ¿Cómo se te ocurre hacerme pasar por eso, güey? Pero yo... Yo me acuerdo de esta conversación que alguna vez la tuvimos. Era como, ya, ¿pero qué preferís? Si nosotros fuéramos la familia de la víctima. ¿Qué preferís? ¿Que pase viola? ¿No nombrar el incidente o visibilizar la injusticia que se cometió? Y nosotros, sin hablar con la familia, nosotros poniéndonos en su lugar dijimos, vamos, vamos con el chiste, insensibles, reculeados. ¡Ja, ja, ja! Sí, fue una demostración de carencia de filtro, güey, de pensar la verdad. Fue un salto al vacío también. Un salto al vacío que tuvo buena recepción ahí. Sí, me acuerdo. Estaban justo enfocando a Felipe Vidal. Y Felipe Vidal tuvo una cara como... Como que le podían leer los labios. Sí, y... Bueno, a todo esto tú me estás dando una rutina que yo jamás he visto. ¡Ah! Yo no he visto Viña del Mar. ¡Ah! Yo nunca he visto mi rutina. Ni siquiera las que realmente me etiquetan en historias de Instagram. Que agradezco mucho que veas la rutina y todo, pero nunca he visto la rutina. No, ¿te gusta verte? ¿Eh? ¿No te gusta verte a ti mismo? No, no me gusta aparte que ya pasó, pero... En ese momento, ese chiste tuvo Pifio. ¡Ah, ya! Yo me acuerdo que el de... Perdón, el del aluvión tuvo Pifio. Pifio placada por aplausos. Fue como que el... Porque a ti te fue a ver gente, pues. La diferencia es lo humorista, y esto lo quiero contar. La diferencia es lo humorista que la gente va y se lo espera. Este cuen no fue una vez. Los pongamos en serio, este cuen tenía bra... Estaba mi colón en la... ¿Cómo se llama? En la galería. Y habían buenos peleando, así como... Con una señora. Y una señora como Pifio que dijo... ¡Yo vine a ver a este cuen! ¡No me van a cagar el show, señora! Porque tú llevaste gente sin querer, obviamente. Pero hubo gente que te fue exclusivamente a ti. Entonces, me acuerdo que con el chiste de la aluvión... Hubo Pifias, porque... ¡Oh, mira lo que dijo! Pero también hubo aplausos de... ¡Ay, qué! ¡Cállate! Igual fue bueno. Sí. En el chiste del arrollado Guaso, hubo... Hubo hartas Pifias. De hecho, yo en un momento sentí... Que se me iba de las manos del asunto. ¡Ah, ya! Sí. Pero bueno. Finalmente creo que metí otro chiste. O seguí rumbo rápidamente. Y no... No pasó a mayores. Sí. Es que justamente estábamos hablando de la injusticia. Entonces, después como que... Al quilo cayó, lo dejó vino... ¡Oh, lo del libre soy! Y ahí como que... ¡Aplausos! Claro. Eh... Sí, esos chistes, weón. Yo creo que jugamos con fuego ahí con esos chistes, weón. Sí, weón. Yo creo que por ese lado puede haber sido peligroso lo de Jesús. Porque la gran parte de la historia de Jesús... Tenía que ver con una analogía al Martín Larraín. Claro. Y... No, pero también... Yo imitaba a Jesús borracho. Jesús decía caravatos. ¡Ah, verdad! Sí, eso todavía es un aspecto bastante sensible, weón, en la gente. En la gente, sí. Y bueno, y quizás eso también nos hacía ir con esos temas. Eh... Yo creo que también como la... Puede ser la inmadurez, weón, o... Yo creo que la poca experiencia de querer ir contra todo, ¿cachai? Claro. Como, weón, rompamos todos los moldes. Eh... Que es algo que después se va pasando con el tiempo. O que uno lo va haciendo de forma más discreta. Sí, sí. Porque, para que la gente lo crea, que ahora ya no... No es que ahora hay chistes de sábana y pollitos. Seguí haciendo... Eso es lo que es mucho más... Eh... ¿Cómo se llama? No tan... ¡Ah! ¡No! ¡Ja, ja, 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 ja! No es tan tan irrespetuoso. De una cara... No, yo creo que es aún más irrespetuoso, weón. Yo creo que... Ahora la diferencia es que no es lo único que hago. Ah, claro. ¿Cachai? Yo creo que en ese tiempo... Todo lo que hacíamos se basaba en ser disruptivo, en ser grosero. Grotesco. En los temas... Todos los temas tenían que ver con peritos forense, con cadáveres, estupro, weón. Todos los chistes. Era como que le dices noticias. Tenía que... Todo tenía que ver con eso. Oye, sí. Entonces... Hasta cierto punto... Ahí hay una... Una frase que a mí me llega harto, weón. Que es que la... El humor negro, lo que se denomina el humor negro, el sarcasmo, la ironía... También tienen que ser utilizados con sutileza y en ciertas... En ciertas casos de emergencia. ¿Cachai? Porque... Si se hace un uso frecuente, o si es tu única arma... Finalmente se convierte como... Como en la voz del atrapado que empieza a disfrutar de su jaula. ¿Cachai? Claro. Y esa weá es terrible, weón. Porque... Porque... Puta, de un autor, weón, no puedo acordar, weón. Ni siquiera sé si dije bien la frase. Pero... Quedó buena. Pero... Tenemos el libro en el fondo. La gente sabe que leemos. Pero eso pasa mucho con la gente que intenta desafiar la corrección política como última medida. ¿Cachai? O sea... En todos los aspectos. Es como lo único que me interesa. Es desafiar. Es romper moldes. Finalmente... ¿Dónde está la risa? ¿Cachai? En algún momento hay que tener otras búsquedas. Yo creo que eso es lo que estoy ahora. Como... No dejo de hacer ese humor. Pero también tengo... Tengo otras herramientas para abordar otros temas. Si no... También la weá es como... No sé. Creo que para el espectador también es un poco... Aburrido o grotesco. Se puede hacer monótono. Y se puede hacer predecible. Sí. Sin duda. Eso me pasa. No sé. Tú estás como en la misma pará igual. Los últimos shows que te he visto. Sí. 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 Porque también yo era de la misma actitud. Como... Y al final te das cuenta que sin querer queriendo... La gente no se está riendo de la misma razón por la que tú querías que se ríe. Sí, pues bueno. ¿Cachai? Hay muchos huevos como... Sí, huevos como extranjeros culiados que se vayan. Es como... No, huevos. No, no, no. No entendiste el chiste. Puta. Esa es la delgada línea, huevos. Es como una hueva bien hipócrita que pasa entre la broma y lo que realmente entiende la gente. ¿Cachai? Claro. ¿Qué uso se le está dando a esta hueva que yo quiero decir? Claro. Porque la hueva que uno la dice porque es graciosa. Pero también... Depende de dónde la mirís, huevos. Y había muchos chistes que quizás se podían malinterpretar. Sí. ¿Viste eso alguna vez que como que en algún momento dijiste chucha? Se... Me estoy llenando de huevones que... De los que me estoy riendo, pero ellos no se dan cuenta. Y se ríen. Me pasaba a mí, por ejemplo, no sé, cuando veía The Big Bang Theory antes. Y decía, puta, obviamente, el judío chico es el más chistoso. ¿Cachai? Sí. Y yo encontraba que, bueno, voy a tener el más chistoso. Porque obviamente era el más descriteriado, que decía las huevas más fuertes. Pero obviamente porque era un creepy culiado. Pero uno, como lo veía como espectador, decía, ah, el más chistoso. Porque debe ser uno de los más populares. Y después hay gente que en el mundo que no le gusta de mí con teoría. ¡El más odiado de ese huevo! Sí, puta, es que yo creo que en esos extremos uno se va dando cuenta de lo que quiere hacer tú. ¿Cachai? Y nosotros, yo creo que en ese tiempo, Alfombra Roja, cuando escribíamos para Alfombra Roja, para el Coliseo Romano incluso, yo creo que estábamos en un extremo. ¿Cachai? Que es el extremo de, bueno, digamos lo que sea, ¿cachai? Yo creo que a mí me acomodo a moverme como en el medio, ¿cachai? En un extremo están como los moralismos dogmáticos de izquierda, ¿cachai? Como la corrección política y todo eso. Pero intento no caer ahí. Intento no caer en esa complacencia culiada, en esa solemnidad, de lo que se denomina estos progres culiados, ¿cachai? Intento no caer ahí. Pero por otro lado, también intento no caer en la indolencia, ¿cachai? Del macho, del intolerante, ¿cachai? Y creo que es bonito ese juego, weón. Moverse ahí en el límite, ¿cachai? No sé si no quedar mal con nadie. Quizás quedar mal con todo, que es preferible. Pero yo creo que moverse en ese espacio es más difícil que la chucha. Pero es donde están mis energías ahora, ¿cachai? Sí. Es que yo creo que es mucho más difícil... O sea, es mucho más fácil creer eso como a nivel personal. Así como yo a nivel personal me siento más de este sector que de este otro. Pero siento que como humorista es mucho más rico no saber dónde está el juego. Porque se hace menos predecible. ¿Cachai? Claro. O sea, yo no sé qué hay de tal tema. Entonces yo voy a pensar... Bueno, en mi izquierda. Entonces voy a meter a pensar esto y ¡pum! Con otra, weá. Un segundo. Qué, weá. Es peor programa del mundo. Vamos a ir al baño a mear, weón. Vi tu raja levantarse, weón. Viste mi raja levantarse, ¿viste? Voy a camino. Para la gente que le está gustando. Claro, claro. Sí, weón. Lo que deciste es bien interesante, weón. Porque no hacer predecible para el espectador lo que uno va a decir. ¿Cachai? Claro. Gran parte de la comedia funciona porque el comediante es capaz de tirarte por otras líneas de pensamiento. ¿Cachai? Entonces, si tú la estás adivinando de antes... ¡Como! Claro, claro, claro. Pero es difícil. Ahora, en ese tiempo yo creo que estábamos en esa parada y yo creo que nos sirvió bastante. Porque salieron muy buenos chistes. Sí. Y afortunadamente no estábamos en la era de linchamiento que hay hoy. Así que tuvimos bastante libertad para decir weá impensada en televisión. De hecho, yo me acuerdo que cuando salió la rutina de Olmue, yo me acuerdo que estaba leyendo en los Twitter en la bar de Vuelta a Santiago y leí unos tweets que decían ¡Qué rutina más misógina! Y yo decía... ¿Dónde está la misoginia? ¿Quién está contamedona? ¿Quién está hablando? ¿Dónde está la misoginia? ¡Jajajaja! Y después, mira! Y después dije ¡Wow! Habían tantos micropachismos que uno pasaba por esto que ahora uno los dice ¡Ah, sí! En realidad hubo otro ejemplo ahí. Sí, pues bueno. Eso también pasa que uno se va dando cuenta de otras cosas. También tu bagaje cultural, intelectual empieza a crecer. En cierta medida te restringe, pero en otras te empuja a abordar otros temas. Sí, sin duda. De hecho, el tema... Dale. No, a mí lo que me preocupa sí es como si los procesos creativos o lo que uno... La decisión final de qué va a ir en el libreto o no. ¿A qué responde finalmente? ¿Al miedo al linchamiento público o responde a una genuina convicción de lo que tú quieres mostrar en escenario? En tu caso, por ejemplo, ¿qué grado de importancia tiene el miedo al linchamiento público o al qué dirán? O a esta hegemonía victimista en las redes en lo que tú finalmente tiras en escena. Mucho. Tiene mucho que ver. Como que yo trato de llegar la fiesta en paz. Porque a mí me carga esa hueá de ponerme a discutir porque ando pendiente o que no me carga que me etiqueten en hueá. Digo, chucha, ¿qué pasó? No, no. Vos soy nervioso, güey. Vos soy nervioso, güey. A mí me pensó que pediste un hombre en un hilo de Twitter y te da una hueá en la guata y caga de la cinta. Sí, ya. ¿En qué hueá me metieron ahora? Entonces, como que no... Trato en general de... Obviamente yo sí digo de repente hueá súper fuente, hueá, pero trato siempre de que yo pueda explicar el chip. O sea, como... Si va aquí al registro, puta, a verlo de nuevo y te vas a dar cuenta que en realidad... Se cortó, güey. ¿En serio? Se cortó, se cortó. ¡Amigo! ¡No lo escucho! Aló, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3. 1, 2, 3. No te escuché los últimos 10 segundos. Eh... ¿Qué estás hablando? Ah, no, de que siempre me preocupo de que si vaya al registro de alguna manera... Puta, que por último haya velo de nuevo y a ver qué quise decir, ¿cachai? Porque a veces estoy tratando de ser irónico, ¿cachai? A veces estoy tratando de decir algo deliberadamente pasado para la punta, pero en el contexto que acabo de... ¿Cachai? Por ejemplo, ahora mismo, cuando le doy a esta persona imaginaria, estaba haciendo eco de que era en esa época, ¿cachai? Era en ese momento. En ese momento. Entonces, trato de que las guayas fuertes que digas se puedan justificar en el contexto, ¿cachai? Por eso no me gustan los chistes, los compilados. ¿Cachai? Cuando hacen compilados del sentido del humor, o compilados... Porque son chistes sin contexto donde salgo diciendo una estupidez, pero no escuchaste la parte que justificaba eso. Claro. Entonces, trato de siempre llevarme bien con la masa, en general. Es como en... Si me van a linchar, que por último sea por algo que creo. ¿Entendés? No por algo que me malinterpretaron. Porque, ¿qué pasa? Claro. Pero no te limitais con algo que realmente creí. En el fondo sí. Esto es algo que creo, digo... Lo que pasa es que limitarse en el proceso creativo del chiste es triste, pues, weón. Porque finalmente ahí hay una weón de libertad que se porta. No, generalmente cuando pienso algo riendo que no diría en voz alta, trato de escribirlo igual. Y una vez ya escrito, lo leo y digo, ya, ¿cómo puedo decir esto para que no suene tan horrible? ¿Cachai? O trato de buscar el punto de vista, no sé, como que a veces echándole la culpa a los otros. O mi papá diría esto. Trato de buscar la forma de que dé risas. Al final uno lo que quiera hacer al final del día es dar risas, ¿no? Claro. Eso no es un payaso, ¿no? Es un payaso triste. Sí, a mí me pasaba eso con la rutina de Sebastián Vitelli, por ejemplo. Ah, ya. Que es una rutina súper delicada, guá. Y la subí hace poco a Instagram. Ah, vamos a dejar el link también. Ajá. Vamos a dejar el link también. La subí hace poco a Instagram. Y, bueno, tuve la reacción que esperaba, que era mucha gente indignada. ¿En serio? Claro. Y, pero también mucha gente que entendió la rutina y que, no sé, que se rió, ¿cachai? Que finalmente... Soy gracioso, la cara. A menos que te pase a ti. Claro. Claro, pero yo creo que esa rutina era bien sutil. Sí. Igual tenían algo de lo que decís tú, que es como poner, ponerse la situación de otro, poner palabras de otro. En el fondo yo estaba contando algo que a mí me ocurría de niño. Sí, po. ¿Cachai? Que era algo como... No me podían juzgar ahora por lo que yo pensaba en ese entonces. Exactamente. Que es una buena premisa, además, po. Claro, porque también es algo bastante honesto. Porque, en el fondo, antes pensaba de una manera, ahora pienso otra por tal y tal motivo. Pero... Y, de hecho, pensar ahora, de la forma en la que lo hacía antes, también es ridículo. ¿Cachai? Es como uno se va dando cuenta de lo ridículo que era ese razonamiento. Sí, porque la consecuencia está sobrevalorada. Claro. Entonces, la rutina funcionaba por eso. Y también era una de mis rutinas finales, ¿cachai? En mi show. Claro. Y era rico también eso de ver a la gente reírse y al mismo tiempo preguntarse, oye, esta weá, ¿por qué me estoy riendo de esto? Claro, me puedo reír. Porque, aparte, pasaba mucho. Y yo creo que eso la gente que fue a los shows, al teatro, lo notó. Iba mucha persona en silla de ruedas. Iba mucha persona en muletas. Iba mucha gente que tenía... Y tú hacías el chiste de todo eso. Y se cagaban de la risa. Un hueco casi se cagaban así de ruedas una vez. Entonces, era como... Era como que, de alguna manera, eso a la gente que estaba ahí se hacían sentir que se relajaban. Obviamente, no todas las personas van a pensar igual, pero... Yo lo llevaba, les pagaba. En extra. Eran todos los mismos dos caritos que estaban distribuidos. Oh, bueno. Sí, me acuerdo mucho de ese público. Todavía va, ¿eh? Y la misma gente... ¿Te acordás ese viejo que tenía unas botas? Que tenía el cinturón como por acá, y una cola de caballos. Y era como un señor Ferns. ¿Te acordás ahí? Sí, sí. Dejó de ir a verme. Eso no se dejó de ir a verme. Era rarísimo. Y yo nunca sabía cómo saludarlo. No, era muy raro. No sabía cómo saludarlo porque en ese tiempo... Todavía no estaba, digamos, tan... Tan interiorizado, tan naturalizado, weón. Todo el tema de las minorías sexuales, o... Sí, bueno. Uno igual se complicaba, ¿cachai? Y no sabía qué era. No sabía si darle un beso. No sabía saludarlo de mano. En un momento dije, ¿sabes qué? Lo voy a abrazar, no. Porque tenía joroba. Entonces... Tenía una joroba. Tenía una joroba. Entonces no sabía si abrazarle a la joroba. ¿Cachai? Había un montón de cosas que hacían... Que me preguntaran muchas cosas. Y el viejo compraba la primera fila. ¿Hacéis cuatro shows? ¡Cuatro shows! ¡Ay, el viejo! Sí. Eh... Sí, me acuerdo. Sí, me acuerdo. Me acuerdo de toda esa gente. Y a propósito de lo mismo, de... Ya que tocamos el tema. Eh... Si algo difícil... Si algo que hiciste conocido en algún minuto fue por los piropos. ¿Cierto? Sí. Por este compilado que hay en YouTube. Que no vamos a poner... No. Eso no lo vamos a riquitar. Sí. Eh... Pero lo bueno es que... Al menos yo... Nunca... Nunca sentí que hubo una... Una... Una real amenaza. Y como que todo el mundo entendió como... Mira las weas que decía este weas de ese día. Pero nadie lo vio como... Oh, miren lo que decía. O... ¿Tú en algún momento sentiste ese... Alguien te increpó en mala onda con eso? No. No, no, no. Eh... A vos. Bueno. Yo creo que... Una vez al mes me intentan funar por ese video. Ah, ya. Pero... Ahora... Eh... Y si hay críticas sobre lo que... Lo que yo decía antes. Sí. Que además estamos claros. Estábamos de acuerdo que era malo. Pero eso era lo chistoso, además. Claro, claro. Eso era lo... Uno... También era gracioso porque uno sabía que era incorrecto. Claro. ¿Chai? Y uno lo... Y uno lo decía. Ahora que nosotros estuviéramos haciendo una apología, wea. Que estuviéramos invitando a la gente a hacer lo mismo en la calle. Claro. Eso ya... Eso ya es una interpretación del wea que lo recibe, wea. ¿Chai? Después del chiste tú te cortás y el dedo con sa... Y hacía aparecer carta de la raja de alguien. No le estáis pidiendo a la gente que haga eso tampoco. ¿Chai? Es un acto. Claro. Entonces... Ahora que sí se me pasó la mano con algunas wea, sí. Sí. Pero... Considerando que la misma... Nosotros le hacíamos piropo a las panelistas. ¿Chai? Las panelistas estaban de acuerdo. Había una... Un consenso, sí. Pero había un consenso hasta cierto punto. Un consentimiento. ¿Chai? Hasta el mal gusto. Claro. Entonces cuando uno ya accedía a eso, uno ya también pasaba de... Te accedía ahí en el trato que había ahí tácito con la persona. Sí. Y... Y pasó. Y pasó. Y pasó una vez. Pasó una vez que... Y ahí nos dijeron... Ok. Y... Bueno, pero... Lo bueno es que aprendimos. Ajá. Lo bueno es que aprendimos. Aprendimos una lección valiosa. Sí. Ahora... En ese tiempo... Me parecía gracioso. Y yo creo que también en algún momento... Y esta wea es muy importante, wea. Nosotros... Cuando escribíamos... Nos vimos muy empujados por la misma gente. ¿Chai? Ah, sí. Uno quiere darle al pueblo. ¿Chai? Darle, wea. Darle en el gusto a la gente. Sí. Y eso también hablaba una inmadurez, wea. De una experiencia... En nosotros, wea. En cómo manejábamos nuestros chistes. ¿Chai? Sí. Porque... Cada día... La línea, wea. Se iba empujando más. O sea... Hasta dónde íbamos a llegar. Y ahí, wea. No se me va a olvidar nunca... El... El... Viviano Castelló, wea. Cuando... Que era el director de Alfombra Roja en ese momento. Sí. Con el cual tuvimos muchos problemas... Y... Y... Y nos censuró muchas cosas. Todo quedó en la cancha. Todo quedó en la cancha de la tele. Eh... Pero siempre me acuerdo... De una wea que me dijo que... Es muy importante. Me dijo... Si tú le das en el gusto a la gente... Constantemente... Dime hasta dónde mierda vas a llegar. ¿Cachai? ¿Cuál... ¿Cuál va a ser tu mundo? Porque siempre... Te van a exigir más. ¿Cachai? Siempre... Finalmente nunca va a ser suficiente. Creo que... Yo ahora estoy asesorando al ministro Maña. Y en ese momento... Y en ese momento... Me burlé, wea. Hasta contraargumenté. Pero con el tiempo... Con el tiempo me di cuenta que... Que claro... No tiene ningún sentido hacer una cosa así, wea. Sí. Porque... En el fondo no estáis siendo honestos con lo que tú querías hacer. Estás trabajando por otros. Cuando en realidad lo que hay que hacer... Es decir lo que uno quiere decir. Y la gente que se quiera subir al carro contigo lo va a hacer. Y la otra se va a bajar. Se va a bajar. Punto. Punto. Y bueno... Y la gente se baja del carro todos los días. ¿Cachai? Constantemente. Entonces... Está exactamente igual. Porque también hay gente que a ti te... Te... Te agarró mucho cariño y te gustó. Y no. El carro es mi conveniente favorito. Y solo te vio en la tele, no. Nunca tuvo la posibilidad de estar en un show. Entonces... Después seguramente... Después era un show y dijo... Oye, pero ya no hace humor de política. Entonces ya no me gusta ya. Pero después... Hay otro chiste que le gustaba. Y ahí se subía al carro de... Entonces al final la relación que lo tiene con el humorista. O con el artista que te gusta en general. Eh... Es así. Pues no es como... Aquí en fin. Si no es tu familia tampoco. Pues no es... ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Te gustará lo que hizo en un show. Te gustará lo que hizo en tal programa. Eh... No sé. Eso es lo... Eso es lo bueno. Igual que uno también puede ir jugando con otras cosas. Puede tener otras búsquedas. Uno si no sería... Esta hueá sería... Soporifra. Yo creo que tú tampoco escribís la misma hueá. O tenés los mismos intereses que... Que en ese entonces. No, por supuesto que no. De hecho. No es por culpar al medio. Porque Rafa se echaba la culpa como a la tele. Pero éramos buenos e inexpertos. Y éramos buenos. Teníamos que escribir. Todas las semanas teníamos que salir con un librerino nuevo. Entonces la verdad es que caí ahí en vicios como las tantillas. Cuando necesitábamos... Necesitábamos un chiste para robar un yao que es feo. Necesitábamos un piropo. Necesitábamos un chiste de pedofilia. Necesitábamos un chiste de... Sí. De qué sé yo. De la cura larga de Patricio, el bailarín. Entonces al final... Obviamente caí ahí en eso. Pero la cuestión de que tenís que tener el librero listo. Tenís que tener 15 minutos buenos. Y a veces no había ni uno bueno. Sí. Los últimos capítulos de Alfombra Roja, de hecho, son un fiasco. No teníamos ganas de nada. Ni de vernos. No. Ya no llevábamos mal. Ni de fumar. Ni de fumar. Escribíamos tanto, güey. Amigo, llevo dos meses sin fumar. Buenas, güey. ¿Y por qué? En la pandemia. No, no. No, no. No pudiéramos. En serio, güey, estás escribiendo igual. Mi gran miedo al dejar de fumar era como... ¿Cómo voy a escribir ahora? No. No, porque... No pasó nada. Lo que no fuimos es cigarro. No. Pero no, no. Es que nunca... El cigarro era más social. Era como para los carretes. Mientras escribía... No, nunca. O sea, ahí cuando el cigarro era útil es cuando estaba ya hasta el pico. Cuando tenías que tener un chiste como ayer y no te salía, salía el pape fumar. Y ahí, de repente, nos ponía la rayita. Pero bueno, nosotros fumábamos, no sé, dos cajetillas, una y media por lo bajo en carro. No, no. No, no, no. No portiona del libreto. Nosotros somos gran parte, somos culpables en gran parte del deterioro pulmonar, de hecho en Maker's, güey. ¿Verdad que Chohn Maker no fumaba y abrió cuentas con una sonda? Sí, güey. Me acuerdo que una de las plantillas que hacíamos era de... he visto más ánimo en siempre había que hacer un he visto más ánimo en he visto más ánimo en comerciales de club de Pirke he visto más ánimo en energía de evangelio, siempre partíamos con algo ya después lo hacíamos por inercia, pero era como el sello aparte yo pienso que cada persona obviamente tiene sus propios descubrimientos sus propias formas de aprender pero pero siento que nosotros igual descubrimos cositas que claro, después descachamos que estaban en los libros, pero a medida que le íbamos aprendiendo le íbamos haciéndonos y de verdad que ahora ya con lo que me despide el tiempo tú pudierais parecer, sí, sí, en realidad tanto chiste de comparación, ¿para qué? o tanto juego de palabras, mira, muy extraordinario, pero de verdad eran las herramientas que uno tenía a mano y uno así aprende después le agarráis el cariño a los cambios de hecha, a las historias más largas y a cosas más complejas, pero cuando partís con los pelitos de palabra, no claro de hecho uno parte imitando y uno parte parte del proceso creativo es imitar como los monos agarrar chistes que estaban ahí como los monos y en gran parte con el liceo romano fuimos verdaderos micos agarrando cosas y transformándolas después ya empezamos a escribir pero me acuerdo cuando escribíamos juntos siempre teníamos la deferencia weón de no copiar por lo menos tuvimos esa ética desde un principio siempre fue como weón no, no, no de hecho llegamos a un punto obsesivo en el que teníamos que ser los primeros en pensar la wea ¿te acordás que poníamos las palabras claves en Twitter? para ver si algún culiado se le había ocurrido antes yo todavía hago eso hasta cierto punto como que ahí digo este chiste lo he escuchado en algún lado o hago el scouting como que le pregunto a le pregunto a ti oye este chiste lo he escuchado en alguna especial por ahí como cuando ya me dicen que no en general ya voy pero todavía me duele el que me diga ah este chiste lo contó tal weón en tal parte si me acuerdo que hacíamos harto esa wea de de indagarse el chiste ya había sido creado claro y seguramente estaba todo hecho pero pero nosotros no sabíamos no lo habíamos copiado ese era la la como la el honor eh quería decir weón de lo me acordé un chiste que no no de lo que estamos analizando no es el de Jesús pero me acordé de cuando fue creo el primer chiste que hiciste después de Olmue que lo hiciste en el en Viña ya lo hiciste en Viña en el casino de Viña y eran dos shows seguidos te acordás era como a la claro de 7 a 9 y de 10 a 12 si uno de los peores estrenos y shows que he tenido en mi vida fue muy malo muy malo no teníamos nada no teníamos nada pero mágicamente el segundo show salió mucho mejor que el primero y y ese show fue el estreno en Viña eh el estreno oficial se hizo en el San Ginés o sea perdón en el Café como a las dos semanas después y ahí y ahí llegamos con un libreto que se que nació en esa mierda de Viña estábamos yo me acuerdo que estaba ahí con puros viejos fachos mirándote yo estaba en la muela y no hallábamos qué hacer y te pusiste inventar una historia de una polilla y empezábamos y la polilla era como los flights y sacó una risa y yo anotaba y después entre show y show era este chiste funcionó este no con este lo con este y vamos de nuevo y ahí metimos la historia de Jesús y la empezamos a contar para atrás detrás para adelante una buena un enredo de mierda que la gente viña le pedimos disculpas pero después en Santiago funcionó muy bien sí bueno ahí es donde sale la rutina de las pifias de Colo Colo y de Colina y todo eso y todo ese que era muy bueno además sí eso fue una de las cosas que salió ahí en escena sobre la marcha que era una gran forma de crear también fue lo más panqueque mollita que hicimos alguna vez juntos y culiamos y después culiamos también y después culiamos también así que sí me acuerdo ese show estuvo muy malo no teníamos nada no preparamos nada después de viña teníamos un par de chistes sueltos nada muy armado sí había cositas había pero nada muy armado pero ahí esa fue una de las ahí yo caché y yo dije ah Juan si es que de verdad porque uno conoce sus talentos pues uno dice ya yo soy bueno para escribir este tipo de chistes pero así como historias largas que concatenen una historia con otra o o éramos muy de ficción esto era una historia real una anécdota real llevada a chistes claro y esa parte como que la descubrimos ahí siempre yo como que yo no sabía cómo hacerlo y empezamos ahí y dijimos mira parece que no funciona y eso fue también lo que generó el chiste de Jesús una anécdota real que después fue mutando hasta que ya fuera una ficción claro esa fue como una de las de las primeras rutinas en las que empecé a hablar cosas personales anécdotas que habían ocurrido con con chistes de entremedio porque lo que estábamos haciendo hasta ese punto era eran chistes cortos muy basados en nada o sea homicidios en el sur golpizas hueás que nunca pasaron pero que eran buenos chistes en el fondo eran buenas construcciones y claro ese ir hacia adentro ese como indagar en mí a ver qué puedo decir de mí y fue ahí donde empezaron a salir los chistes de mi familia pero ya de mi familia en serio no esta ficción que yo había creado de tus primas de tus hermanas claro no estas primas ficticias esta la otra vez escuchaba la rutina de crisis masiva y y matabas a motobuelas como tres veces sí y mi hermano mi hermano tenía como tres profesiones finalmente después de la rutina resulta que resulta que tenía como siete tenía como siete hermanos tenía como siete hermanos en distintas situaciones y no me daba cuenta en ese momento sí lo bueno del público que sigue igual hay público que se ha mantenido en el carro que se ha mantenido en ese coliseo pasando mentiras verdaderas así como hay gente que ve todo tu desarrollo como artista en televisión o en el escenario y dice oh este weón que es malo oh este weón que es penca también hay gente que se mantuvo ahí y vio como el progreso ¿cachai? vio como una plantita vio como una plantita y ahí hay un cariño igual hay un cariño porque eso también quería contar el hecho de contar anécdotas personales también da cuenta de que a la gente le interesa saber quién es tú ¿cachai? porque cuando cuando recién partía y cuando era este este weón que llegaba y hacía como análisis de actualidad o chiste de farándula hablaba y le de otros porque tú no eras interesante porque hoy querés saber yo quién es tu mamá o quién es tu papá o todos tus weas claro y como que después que la gente dijo ah este weón es interesante ahí empezaste como a escarbar más en tu historia personal y fue el paso siguiente claro y en las opiniones ¿cachai? como en el punto de vista en el punto de vista exactamente como esto es lo que creo eh sí bueno yo creo que eso es lo que me mantuvo más contento hasta hoy pues weón como que que también también es un proceso de de dejar de trabajar tan a la par con coguionistas ¿cachai? claro porque cuando uno trabaja con coguionistas igual de cierta manera está ahí contando lo que tu guionista quiere decir también porque no eres tú ¿cachai? en el fondo igual eres la voz de otra persona sí entonces qué bueno que tocaste el punto ese porque el otro chiste que quería que viéramos es el chiste del perro ajá este chiste que vamos a ver es la historia del perro que debe ser el primer chiste que yo te escuché ya no trabajando contigo ¿cachai? fue como el primer chiste que yo fui a ver no me acuerdo si lo fue era el teatro de la de hecho tú estabas tú estabas ahí en este show pues estabas ahí con Derin en alguna parte en alguna parte del escenario entonces al final este chiste yo creo que fue el primer chiste tuyo que escuché y dije buen chiste ¿cachai? sin sin haber tenido ninguna participación en eso claro pero si está el perro ahí ladrando atacando bueno lo primero que hace es como intenta verbalizar una hueá pero inentendible una cosa ¡jámenlo! 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 y está el perro ahí muero ¡jámenlo! 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 y me cargan esos perros que más encima mueven solo la rajas porque las patas están fijas ¡jámenlo! 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 y el perro es más desagrado y bueno y esa es la primera etapa que es como decir ¡jámenlo! 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 una especie de árbol porque el perro crea el perro crea como un terrorista y tiene un cinturón de explosivos después viene una segunda fase y cuando el perro no reacciona ante esa hueá entendible de una segunda fase que es la de darle la orden al perro directamente ¡sale! ¡sale! si uno lo quiere tratar con más respeto para que el perro entienda que tú lo estás respetando ¡salga! ¡sale! 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 ¡sale, por favor! ¡sale! 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 Después viene una tercera fase una tercera fase que para mí es la más buena de todas porque uno tiende cuando ya no resulta nada uno tiende a insultar al perro y es como ¡sale, que estoy tomando! ¡sale! ¡sale! ¡sale, que estoy tomando! ¡sale, que estoy tomando! ¡sale, perro culiao! ¡perro culiao! ¡perro culiao! a un animal perro culiao un animal que formica sinvergüenza por todos lados se va a ofender cuando... ¡El perro, cuidado! ¡Sabe el perro, cuidado! Y no, y no funciona. A veces a mí no me ha funcionado. Hay que recurrir a la cuarta fase, que esta es la mejor de todas, que es la piedra invisible. Sí, las cuatro fases del perro. Las cuatro fases del perro, que me gustó mucho. También he escribido una editorial con respecto a ese cliente, porque debe ser uno de mis favoritos, en que acá encontramos al Edo más Edo que conozco. El que es capaz de encontrar una observación muy mundana para contarla de una manera notable. De este chiste me gusta todo. Me gusta que está bien armado, me gusta en la buena parte. Esa hueá es como que le habláis al perro y le habláis a un idioma extraño. Como que hacía esos disclaimers y volvía a la historia. Esa hueá siempre me da mucha risa, porque es como una narración en off dentro de la misma hueá. Y yo también te quería preguntar, ¿cuál fue el primer chiste que tú hiciste, o tú actuaste, ya sea en vino, en muero, en algún show, que dijiste, este es un chiste de real comedia? Este es un chiste panesco. Este es un chiste que me diría, ya sabes, y me diría, good work. Bueno, acá había notado alguno, hueá. No me había preguntado. Me había dicho que preparara algo. ¿Antes de viña o después de viña? ¿Cuándo es el momento que tú vives? No, tengo varios chistes que me gustaron mucho. Tengo varios, pero los que recuerdo son estos. El chiste de Martín Larraín de Olmue, cuando digo que el puse de Martín Larraín era tan fruto, que en la reconstitución de la escena lo atropellaban a él. Ese es un chiste que me gustó mucho cuando lo creé, porque me dio mucha risa, y funcionó muy bien en Olmue también. Se ha aplaudido ese. Sí, me acuerdo. Y creo que era lo que estábamos hablando, una crítica más sutil, ¿cachai? Y mucho mejor construida. El arrollado paso. Oye, ese chiste, güey. Otra vez un güey me escribió ese chiste. Me puso a cabo de viña, y en ese chiste me di cuenta que en ese tiempo nadie los asesoraba. Ni le aconsejaba. Pero hay opiniones distintas, porque yo también me he escuchado mucho en los comentarios como uno de los mejores chistes, que tiene más likes, o el chiste como, bueno, esto puede desarrollar una de cero, una güeya que nadie hubiese dicho en la tele. Pero también quizás por eso nadie lo decía, porque era de mal gusto, pero no sé. Claro. ¿Ahora el mal gusto está mal? Yo creo que no. Yo creo que si tu rutina completa se basa en el mal gusto, probablemente no haya mucho que destacar. Ahora, si uno se permite esas indolencias pequeñas, ¿cachai? Claro, vamos a separar también. Porque también, güey, es parte de la esencia humana, pues, güey. ¿Cachai? Entonces, es raro ahorrarse, güey, o guardarse ese tipo de cosas, ¿cachai? Yo me permito mi indolencia. Sin problema. Y también asumo el riesgo de aquello. En un mundo feliz, en atirar la cadena. Hay algunas indolidencias y cosas de muy mal gusto. Que me permito decir, porque también es otro tipo de aire. Ahora, que yo vaya a basar mi rutina, güey, o mis procesos creativos en eso, no. ¿Cachai? Hay una frase de Bolina, güey, que es muy buena, güey, en cuanto a la guada de los límites del humor. Que es... Te hago una pregunta a ti primero, Luis. ¿Tú consideras que el humor... ¿Cuáles son los límites del humor? Luis Slimming. Llegamos a la pregunta. Luis Slimming. ¿Cuáles son los límites del humor? No, yo ya... Es que yo tenía un podcast de esto. Tenía yo... Tenía, bueno, así un manuscrito de esta respuesta. Bueno, pero mi respuesta ha ido cambiando por el baño. Yo creo que los límites del humor siguen siendo la risa. Sigue siendo la risa. Si la hueá es chistosa para adentro. Pero creo que tiene que tener cierta responsabilidad. ¿Dónde lo contáis? Yo creo que el límite va en el... En que no sea tan de mal gusto. Tiene que ser... Por lo menos las leyes de Cano. No sé si supuestran las leyes de Cano. Porque tiene que ser más chistoso sobre todas las cosas. Y no reírse de alguien en situación de desventaja. ¿Entiendes? Como que con esos dos criterios trato de moverme en la vida. Ahora. Está bien. Pusilánime. Ahora. Si yo dejo de grabar. No, mira. Lo que he escuchado a Adolina que decía. El humor no tiene... El humor no debe tener límites. El humor no tiene límites. Pero una persona que no sacralice al menos un aspecto de su vida. Suele ser un canalla. Claro. Entonces esa frase como que me llegó. ¿Cachai? Y creo que resume muy bien lo que tú igual intentaste decir. Claro. Y en mi caso tiene que ver con... Con permitirse esas cosas, pero con cuidado. ¿Cachai? Sí. Yo no puedo basar mi rutina en una hueá de mal gusto. Ser reconocido por eso. Primero porque no es mi búsqueda. ¿Cachai? Claro. Y aparte es un mal negocio, ¿no? Y aparte yo creo que es un muy mal negocio, güey. Pero... Pero sí, esa pregunta de los límites del humor, güey. Es bien hinchagüeas porque... Bueno, también pasa por etapas. Yo esto una vez también te lo comenté. De que generalmente los límites... Uno cuando está haciendo el humor... Uno generalmente es de donde ahí juega. ¿Cachai? Porque espome a ser un rin rin raja en una casa que está vacía. Me diría, es como ir a guayar ahí. ¿Cachai? Y no hay la pasa. No sé. Entonces, si te ponís cerca el límite a guayar, a pitanear. Cuando la moralidad cambia y el límite se corre. El primer guay que caga es el que está más cerca. Entonces, generalmente el humorista. ¿Cachai? El guay que juega con el artista es el primero que caga ahí cuando el límite se corre. Y a eso es el riesgo que tenés que correr, no? Por haber elegido la posición que elegiste. Pero trato de que no sea... Claro, el que sea puta acotado. ¿Cachai? Uno también se permite eso. Porque este es como... Ya, voy a tirar este chiste para la punta y me voy a acotar en esto otro. O cuando de repente vaya un show y decís... Así que voy a guardarme las groserías más pulgares al mínimo. Entonces, para que se luzcan las que se tienen que lucir y la otra con lo mismo. ¿Cachai? Entonces, también tiene que ver con eso. Con lo que uno presenta. A veces la gente tiene la impresión de que es como una mitagra. Es como, este soy yo. Y esto es un show, no? Esta hueá está hecha para hacerte reír, no? No soy yo. Yo soy mucho más que estos chistes que estoy contando. Entonces, uno trata como de que... Parte de mi personalidad se vaya... Se vea un poquito en lo que muestro. Pero nunca lo voy a lograr hacerlo por completo. Claro. Adhiero. ¿Qué estábamos hablando? Los chistes de... Ah, un chiste que me gusta mucho. Y que yo... No sé, me gustaría hacer en algún especial de Amazon, de Netflix, de la hueá que sea. Lo haría. El chiste. ¿Lo escuchaste alguna vez? Si te sientes una mierda de persona. Piensa en lo que hicieron el casting de zombies de Walking Dead. Lo escuché. Y no quedaron. Muy bueno. Intento resumirlo, no? Porque en realidad es como un relato que hago. Pero claro, tiene su origen en ese video que vi del casting de los zombies de Walking Dead. Imagínate no quedaron. No quedaron. Que llegó a su casa diciendo que no quedaron en un casting de zombies. Ese chiste me gusta mucho. Lo dejé de hacer un tiempo porque era del show antiguo. Y después lo volví a hacer en este show. Porque realmente uno cree que te vio mucha gente que ya conocen todos tus chistes. Y no. Y no, no es así. Y me gusta harto. Entonces también el tema del ego con respecto a los chistes cuando tú decís... No sé, porque por ejemplo yo veo a Álvaro Salas que cuenta los mismos chistes y digo... ¿Cómo no cambian los chistes? ¿Cómo de verdad pensáis que eres tan chistosa que la gente va a estar dispuesta a escuchar tu misma mierda tantas veces? Pero también es soberbio el huevo que no conoce nadie. Y no, yo es que yo ese chiste ya lo conté una vez en el comedy. Es como un soberbio culiado. Nadie te conoce. No es lo mismo. Entonces hay un límite entre Álvaro Salas y Álvaro Salas, que ahí yo creo que está lo más sano. Sí. A mí me pasaba con esas rutinas que subí, que eran de a tirar la cadena, crisis masiva. Yo decía, ¿para qué voy a subir a esta weá si ya la gente lo vio? Pero en realidad, a uno a la gente le importa un pico. La mayoría de la gente no fue a ver mi show. La mayoría de la gente ni siquiera me conoce. Entonces, cuando empecé a tirar esta rutina, la gente se sorprendió con esta rutina. Fue como, oh bueno, no había escuchado esto, qué buena rutina, qué sé yo. Así que empecé a reciclar chistes. Yo me he dicho lo último, chichecitos viejos, lo empecé a meter en rutinas nuevas y huevan. ¿Se ve? ¿Funciona? Y que huevan, también tiene algo de interesante el contar chistes antiguos con el bagaje y la expertise de ahora. Claro. ¿Cachai? Mis tonos de ahora, mis actings de ahora. ¿Cómo resultaría este chiste? De otra forma. Claro, y envuelto en un contexto de mejores chistes. ¿Cachai? Quizá había un chiste muy bueno, que estaba en un párrafo con otro chiste muy bueno, o que no estaba inserto en la rutina que correspondía, huevan. Exactamente. Y ahora, lograste poner el chiste ahí y funciona. Sí. Sí, igual de repente reciclo algunos chistes y no creo que esté mal. No, para nada, si el chiste es tuyo, está todo bien. Por ejemplo, dentro de los chistes polémicos, que bueno, ya habíamos analizado algunos, creo que el más polémico fue el de Camila Vallejo y Macaulay Culkin, ¿no? Que tenía algún recuerdo con los chistes, ahora que lo miráis con la perspectiva del tiempo, o no ese en particular, pero otro chiste es que tú digáis, oh, ese chiste no debería haberlo dicho ahí, en serio. Porque hemos hablado mucho de que, claro, hay que entender las cosas con el contexto histórico y todo, pero de repente hay chistes que uno dice, no, es que la caí. No, de viña, hay varios chistes que yo no habría hecho. Ah, ya. No porque siente que me arriesgaba mucho, sino porque no los considero tan chistosos. O sea, con el pensamiento de ahora, digo, oye, quizás hubiera metido un chiste mejor, hubiera más una mejor rutina, no sé yo. Ese chiste en particular yo lo sigo encontrando muy chistoso. Está muy bien construido, ¿cachai? Hay un gran chiste, que ya todo esto es tuyo. Ese chiste lo escribió Luis Slimming, que es el artífice intelectual. Pás que vamos a entrar en detalles también. Entonces yo más que nada me sacrifiqué por ti, güa. Mira, yo me acuerdo perfecto la conversación que teníamos en la mesa, Ricardo, Héctor, tú y empezamos. Él se la pone, yo creo que ahí podíamos cambiarla por otro, y empezamos a debatir, al final dijimos, ya, que es que igual no. Me acuerdo que lo conversamos, dijimos, este chiste puede sonar un poquito fuerte, ¿no? Pero de verdad nadie esperaba, al menos ninguno de nosotros, que la gente iba a pifiar. Sí, pero no pifiaron por el chiste. No, pifiaron porque decía Camila Vallejo, que a nosotros nos caía muy bien, pues, entonces nunca pensamos que la gente iba a pifiar en ese nombre, y eso alargó el chiste, y después, claro, se hizo ver más de lo que queríamos. Claro, yo creo que por ahí, por ahí no lo haría, por lo que generó ese momento, ¿cachai? Sí, y de hecho yo creo que eso afectó harto el chiste. Ahora, de que es un chiste irrespetuoso, sí, pues. Sí, pues, sí. Es un chiste que tiene un irrespeto ahí inherente. Sí, sí, sí lo es. Pero no queríamos que fuera tanto, eso es el... Claro, no queríamos que fuera tanto. Ahora, en ese tiempo, nosotros también estábamos muy distantes de... De empatizar con todo lo que... Pero que igual éramos unos monstruos. De empatizar. Yo creo que éramos unos monstruos, Luis. Yo creo que nosotros éramos capaces de pasarnos por la raja de cualquier cosa, con tal de llegar a alguna parte. ¿Te acordás cuando la... Ah, ¿cómo se llama la periodista? La esposa de Ricardo. Lo preguntaba en la raja. Los chistes de los míos desaparecidos. Sí. ¿Qué pasa con él? Bueno, hay chistes y chistes. Grande Ricardo. Bueno, el de Ricardo también es un chiste, cuando Ricardo es otro. Pero Ricardo, yo me acuerdo que una vez fue al programa El Sombro Roja y nos la felicitó, yo me acuerdo. Estaba ahí, fue muy bueno. Me río mucho con ustedes, así que... Sí. Estamos salvados. Otro chiste que me gusta es el de... ¿Recuerdas que hacíamos chistes de árbol genealógico? Teníamos un montón. Muchos, sí. Muchos, una plantilla. Y los mejores, me acuerdo el mejor tuyo, que era... Tengo una prima tan gorda que en el árbol genealógico rompió la rama. Gordofobia, misoginia, botánica. ¿Pues tú sinceramente crees que hay gordofobia ahí? Amigo, hay gordofobia en todos lados, yo creo que hay... No, no, pero ¿tú crees que ese chiste encierra una gordofobia? Ah, no sé. ¡Habla, cobarde! Yo creo que hasta cierto punto, sí. Yo creo, a ver... Yo creo que no, porque una plantilla es un chiste. Más encima, es distinto que lo cuente yo a que lo cuentes tú. Si queréis me oleas con la bolera. Pero... Pero nada. Bueno, no sé. No hay gordofobia en ese chiste. No sé, es que por ejemplo, el otro día yo estaba contando... Cuando hacía el taller, yo contaba este chiste de la suegra, que era tan gorda, etc. Y el piquero en la piscina, y yo vivía, pero... Ese chiste yo ahora lo adopté, y ahora lo cuento con un tío gordo. Por lo mismo, borrarme la wea, porque una vez me pasó que fui a hacer un chavo a la católica, y se me enojó un albino, se me enojó un cojo, se me enojó un gordo. Es la wea de un chiste de los 90. Si entro un cojo, un albino y un gordo... A pelearse conmigo, wea. Así que... Puede que yo no vea la gordofobia, pero yo creo que está presente ahí. Puede que tengamos esta misma conversación en cinco años más, tal como nos pasó con el chiste de Camila Vallejo, digamos, ah, mira, en realidad se había algo. Sí, sí, sí. Pero, está bueno, ya, ¿y el tuyo? Yo creo que, yo sé cuál es. ¿Cuál? El de tu papá. El de tu papá curado. El de tu papá tan ordinario. Sí, mi papá tan ordinario que en el árbol genealógico aparecen mirando el tronco. Ese es. Muy bueno. Había más chistes de árbol genealógico, pero eso era como... Nos quedamos con eso en el punto. Sí. Había uno de Newton también, me acuerdo, pero había escaleta de árbol genealógico. Sí, esos chistes me gustan y son como... Que se los podrían entender en otro lado, igual. Claro, son wall-liners, son como chistecitos de... De hecho, la presentación que le hice en Comedy Central, que si bien era muy de tu inicio y quizás como que no es de la que te sientas más orgullosa, había muchos wall-liners que en el extranjero se apreciaban por eso, porque tenían la simpleza de que se podían entender en Perú o en Colombia. Sí, claro, quizás no acompañaba mi forma de comunicar esos chistes, súper inexperta, pero sí, eran buenos chistes, weón. Mira, en realidad nadie sabía muy bien lo que estabas haciendo en ese especial de Comedy Central. Nadie sabía mucho. Yo anoté dos acá de tus chistes, de los chistes que escribiste. Dos que son como mis favoritos. Uno, por lo nimio que es, por la poca cantidad de palabras que tiene y lo efectivo que era, weón. ¿Cuál? Encontraron a Karadima abusando a un pequeño Larus. ¿Ya? Sí, me acuerdo, me acuerdo de eso. ¿Te parece indolente con la víctima? Me parece peor el que recordó a Eduardo Fuente una vez, cuando en el Golden Show, Eduardo Fuente recordó el chiste de... De la cigüeña. De que Karadima recorrer a una cigüeña, yo creo que ese era peor. El pequeño Larus es elegante, veas, veas. El del pequeño Larus es sofisticado, es muy indolente, pero es sofisticado. Viste que hay cualidades que le van ganando a otros. Sí, es que obviamente estos chistes, ¿quién se los hubiera contado a James Hamilton? Obviamente no, pues, weón, pero... Uno tiene que considerar otras cosas, hay más gente en el mundo también, pues, weón. Y el otro chiste, que no lo puedo decir completo acá, porque igual involucraba un acting y un relato, que es el chiste del auto. Cuando yo soñaba que chocaba mi auto con mi hija al lado, y mi hija salía disparada por el parabrisas. ¿Ya? ¡Ah! Ya, me acuerdo. Y yo decía, ustedes quizás no entiendan lo terrible que fue para mí el sueño, pero si ustedes supieran lo caro que es mi auto. Sí, no lo es. Era... Es un chiste de Netflix. Es un chiste... No, es un chiste de HBO, especial HBO. Sí. Sí. No, sí, estaban... Habían varios chistecitos. Bueno, yo no me gusta borrarme de chistes míos. Bueno, ahora vamos con los que no seleccionamos, weón. A ver, vamos con el chiste. Tengo acá unos que... Estos también son divertidos, los chistes que no funcionaron. No, no, no que no funcionaron. Ni siquiera... Ni siquiera los seleccioné. Pero son chistes que me mandaste. Pero ¿por qué me voy a hacer esta cosa? Esta parte la vamos a borrar. No, weón, weón. No, pero no hay nada tan... Dale, dale, dale. Tan grave, pero en algunos se ve la inocencia de la época. Sí, obvio. Recuerdo... Mira, Luis Slimming. Luis Slimming... ¿Qué año? A ver, ¿de cuándo es este archivo, culiado? Esto es como del año 2016. ¿Dos mil uno, escuché? Ya, dos mil uno. ¿Dos mil dieciséis? Recuerdo cuando niño que mi tío siempre le contaba un cuento a mi prima para llevarla a la cama. Tan ingenua que era ella. ¿Vos te das cuenta, weón? Uy, pero ahí no hay ni remate ahí. ¿Pero qué escondes esa weón? Eh, sí, dos. Hay hartos chistes así. Me acuerdo uno también de... No, que no borren tu cara. De una orgía también, que... ¿Cómo era? Algo de tener sexo con elante de los papás. ¿Pero cuál que escribiste tú? Sí, uno mío. Ah, y uno tuyo que me apuente. Acá tengo otro tuyo que puede ser... Hoy en la mañana pasa a llevar con el auto a una abuelita. No se preocupen, no fue de gran importancia. Nadie me vio. Ah, va a ser chistes en pirámide. Está bien, igual. ¿Ah? Nada. ¿Qué? ¿Nos hallábamos a hacer? No, bro. Se está incómodo. No, por supuesto que no. No, y hay otras weón que de verdad no puedo decir acá. Dale. Eso me gusta. Mira este que es raro, weón. Dicen que la mítica Atlántida sería chilena. No es raro que tengamos ciudades enteras bajo el mar. Ah, por bichato. Sí, por bichato. No, hay una... Pensé que iba a poder contar más, weón. Me acordé de esta misma dinámica que nosotros decíamos, de hacer mierda los chistes que traía el otro. Ah, es verdad, weón. Héctor llegó con su chistecito. Un joven Héctor Romero recién llegaba al curso. Estos son mis chistes, don Edo. Y después sonaba una caída en el water y decían llevar los chistes de estos. Me he burlado harto de los chistes de Héctor en un principio. No, pero fue el día que llegó. Fue como casi un... Una bienvenida, pero muy liceana. Sí. Sí, bueno. No eran malos chistes, era solo guayar a Héctor. Que además se rapó. ¿Se qué? Se había rapado, ¿sabes? Te acordé que llegó rapado y todo. No le avisó a nadie y fue como wow. No me acuerdo tanto detalle, weón. Pero Héctor se unió al equipo bien tarde, weón. Sí, pues, nos reuníamos en la oficina de Showmaker. Ahí cerca de Bellavista. Y Héctor llegó con su chistecito ahí. Y después bajábamos a fumar y cada vez que bajábamos había una cañería. Porque sonaba cuando alguien iba al baño. Entonces Héctor fue al baño y nos quedamos rindando tú y yo. Sonó la cadena. Llegó Héctor y le dijiste, ahí van los chistes. Hola, weón. Lo que pasa es que cuando uno está partiendo. Cuando uno está partiendo conociendo a alguien con el que escribe. Uno es más respetuoso. Uno es como, este chiste no, este chiste está bueno. Pero no lo diría yo. Como que trataba de buscarla en la misma forma para decir que el chiste no te gusta. Sí. Pero cuando ya estalla dos semanas de ir a Viña. Qué locura, Viña, weón. Todas esas sensibilidades se dan a la chicha. Oye, yo me acuerdo cuando me mandaba el chiste, que los tengo acá igual, pero ya son chistes más antiguos. Cuando me mandaba el libreto. Cuando empezamos a trabajar juntos y me mandaba el chiste para Coliseo Romano. Claro, chistes de nada. No, mentiras verdaderas sobre todo. Que era el momento en que tú igual estabas yo aprendiendo a escribir. Sí, po. Si aquí echando la verdad se aprende. Yo preguntaba contigo. Claro, yo me acuerdo que cuando tú me mandabas ahí el mail con chiste. Con chistes para contar, pero chistes como largos. Chistes de... No, me mandaba el chiste. Me mandaba el chiste corto. Me mandaba un Word como de tres páginas con chistes. Ah, ya. Y yo los unía a esos chistes a los que yo ya tenía y se armaba una rutina. Ya. Yo me acuerdo que claro, en ese tiempo yo estaba también aprendiendo a escribir chistes. Porque yo hacía chistes de magia, de magos, weas situacionales. Pero me acuerdo cuando llegaba tu correo, para mí era emocionante. Porque era como cuando llegaba, te llegaba el nuevo número de una revista que esperabas. Y era como, oh, weón, te venció por ver el contenido de esta weón. No porque era, no solo porque eran chistes que yo iba a usar eventualmente, sino porque era divertido. ¿Era entretenido a leer? Claro, era entretenido a leer. Es un buen recuerdo que tengo a esos tiempos. Ah, mira qué bonito. A ver qué recuerdo tengo. ¿Qué recuerdo tengo? Cuando dormía bien el suelo. ¿Se lo sabéis qué? Yo también tengo bonitos recuerdos en esa época en el sentido de lo nostálgico. Como cuando uno ve las entrevistas de los weón y te dicen, no, yo dormí en el suelo de este humorista. Y uno dice, yo dormí en el suelo de este humorista. Oye, pero, ¿y eso no era porque yo haya sido tirano? ¿Era porque no tenía más? No, después otro día me enteré que la Fer no durmió en esa noche ahí. Estaba la capa de ella perfectamente desocupada. Me acuerdo una vez que nos fuimos a Carretera, nos íbamos tomando con Freire, creo, en el cómics. Y después llegamos a tu casa y teníamos ahí un show en la Unión, en el Club de la Unión. Oh, bueno, me acuerdo perfectamente. Y teníamos que decir, lo despiertan a las 7 de la mañana y eran como a las 5. Era un show de empresa. Llegamos a las 5 de la mañana, sí, del Cachafás. Del Cachafás. Llegamos como a las 5 de la mañana al departamento de Natariel Cox. Y el show de empresa era a las 9 de la mañana. Era como una weapa, como una fase de venta. Pero yo tenía que llegar como a las 8 porque había que poner sonido, porque no estaba tatán en esa época. No, pero tú te quedaste a dormir ahí, pues, bueno. Sí, pues yo me quedé a dormir ahí en tu casa y yo me desperté antes y tenía que despertarte. Me dijiste, despertame a las 7. Las 7, 5 y media. No despertaba. En un momento dije, bueno, nos llamo, nos contesta. Abro la puerta para despertarte en tu pieza. Y te veo en esta posición, rata volviendo, con la tuya doña. Me quedo abrazándote la guata. La cara me mira, hago contacto visual con ella. Tú ven, me cierro la puerta y dijiste, ahí quiero ir yo mejor. Y llegaste tú allá al show. Como a las 2 horas después. O a las 8 y media después. Con un hálito insufrible. Claro, entonces todas las magias eran así de lejos. Me dije en la casa. Oh, es verdad, güey. Pero estuvo bueno. Qué tiempos más precarios, güey. Pero bueno, no, pero fue una época. Ah, y tenía un cuestionario de chistes ya para terminar. Porque si no, esta cuestión, ¿hasta cuándo va a durar? ¿Cuánto se pasó hablando esta güey? Ya, pronto. Como dos... Ah, no, como una hora y media, creo. Una hora y media. Bueno, ya hemos visto varias otras preguntas. Por ejemplo, yo quería preguntarte tu chiste favorito. ¿Tienes algún chiste favorito? De los que hayas contado. A ver, acá había anotado un paro, güey. A ver, de chistes favoritos. Yo creo que el de los zombies es uno de mis favoritos. El del pino aromático, igual. Sí. De cuando quemé el pino aromático en un taxi. ¿De de muco? Sí, 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 sí. Ese es uno de mis favoritos porque es cortito, güey. Me agrada. El chiste de la ouija también. Que estuvimos hablando con mi hija sobre el aborto. De acuerdo. El aborto. Esas son las ventajas de tener una tabla ouija. Con la displicencia que hablábamos del aborto. Del aborto. Hombre, es un puro hombre en ese panel. Es un chiste de aborto. Sí. Además, teníamos... Ya, chiste que, por ejemplo, marcó tu carrera. Porque a lo mejor no hay necesariamente unos favoritos. Pero que un chiste que sentá es que, güey, me dio un antes y un después. Yo me acuerdo de dos. Ya. Me acuerdo de él, del film enojado. Que por alguna razón generó como mucho... Sí. Como que mucha gente se desreía o lo encontraba divertido. No sé, pero se popularizó. Y aparte que no era un chiste ni siquiera nuestro. Era una tonterita nomás. Es una güeya como que daba vuelta. No me acuerdo dónde salió tampoco. Pero daba lo mismo y salió. Y lo otro era el chiste que se viralizó un poquitito. Que fue el extracto de viña de la pantalla inteligente Ramón Ulloa. Ah, sí. De los bastoncitos, los conitos. Y toda esa parte se viralizó mucho. Como que está... Todavía me aparece el Facebook de repente. Tiene como dos millones de visitas. Sí, no me acuerdo muy bien. Hay un chiste que... No sé si cambió mi carrera, pero se hizo muy viral. Que es el chiste del banco. ¡Verdad! Que conté una vez en un late de no me acuerdo qué canal. Sí, no vale tarde. Claro. No es un chiste del cual me siento muy orgulloso. Ni siquiera es mío. Es un chiste antiguo. Es un clásico. Un clásico, claro. Pero... No sé, güey. Yo creo que los chistes que más han marcado mi carrera han sido los chistes que he creado para mis shows y que probablemente no han salido en televisión. Claro. Que han marcado mi carrera así como para mí. Así como... Bacán, esta es la guay que quiero hacer. O me gustó el camino que tomé aquí. ¿Te acordás de esa rutina? Güey, que era muy buena, güey. La rutina que escribimos sobre el atentado a Pinochet. ¿Qué más es que me pude andar en Wikipedia viendo si la güey era verdad? Porque ya como un año contando y dices, ¿y esta güey es verdad o no? Sí, po. Sí, me acuerdo. Esa era una muy buena rutina. Esa chiste que vivía en público. Sí. Sí, al principio había mucho silencio porque no sabía para dónde iba la güey, po. Entonces como que... Sí, estos güeyes comunistas son unos ineptos. La gente como ese güey se está defendiendo y los chistes lo están haciendo. Y después, al final, se revelaba toda la historia, pero al principio como que la gente estaba como... No sabía si fue eso, ¿no? Sí, 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 güey. Sí, es verdad, es verdad. Pasaba eso, güey. Ese chiste me gustaba harto. Yo creo que la mayoría de las rutinas de la gira en moto, por ejemplo, cuando empezó esas rutinas del viaje, todas esas rutinas venían como de un proceso de introspección bien potente, güey. Y dije, esta es la güey que quiero hacer, esto es lo que me gusta. Y ahí finalmente encontré un estilo que me acompañó durante gran parte de Un Mundo Feliz para Morir, que es ir metiendo los chistes cortos entre medio de los relatos. Ir haciendo algunas observaciones. Me acuerdo una vez que Sociedad me fue a ver un show y me dijo que le había impresionado la cantidad de estilos de humor que había en el show. Y claro, cuando él lo dijo, considero bastante lo que dice Sociedad porque admiro harto su trabajo. Entonces, cuando él me lo dice, me hizo sentido. Dijo, ah, bacán. Fue como que explicitó lo que yo pensaba o intentaba hacer. Eso me gusta. Me cuesta encontrar un chiste. El chiste, el boomerang, me gusta. Claro. No, pero yo creo que si te acordabas, no más si, abuelo, por ejemplo, también tenemos el chiste de... Bueno, ya hablamos de los polémicos, alguno que te haya arrepentido. Y alguno que no... Bueno, uno que hablamos de una sección tuya, de uno que no haya cuajado. Un chiste que siempre le quise estar de alguna más de una vuelta y dijiste, tiene algo, pero no pasa nada. Harto, pues, bueno. Yo creo que hay un montón de esos chistes. Bueno, de hecho, la rutina de Sebastián Vitelli nunca tuvo remates. Claro, ¿verdad? Y gracias a eso, me di el lujo de cambiarle el remate todas las veces. Hasta que encontrara uno bueno. La historia generaba tanta risa y habían tantos mini remates en la historia que finalmente en qué terminada daba exactamente igual. Entonces, fue una rutina con finales alternativos. Yo decía, el final de esta hueá no cuaja. La historia es como muy potente. Y finalmente le cambié el final y Sebastián Vitelli en algunos finales moría, en otros quedaba peor, en otros se mejoraba, en otros nos abrazaban. ¿Era tú? Era una realidad paralela. Yo sé. Pero sí, eso sentí que nunca cuajó. Y otros chistes que fueron perdiendo peso en el camino. Por ejemplo, había una rutina sobre las marchas que yo hacía. Y esa hueá fue como perdiendo consistencia. O sea, la rutina de las marchas que hacíamos previa a Jesús es bien facha, güey. ¿Sí? ¿Pero sabés qué? Yo el otro día no sé si alguien la compartió, la vi por ahí y igual tenía hueá divertida. No, tenía hueá muy divertida. La hueá era estudiante de la Universidad de Chile, la Patucay. No, bueno, de hecho, esa hueá la reciclé. La reciclé para la rutina de ahora, del estallido y todo eso, reciclé algunas cosas. Pero claro, tenía otros chistes que eran bien fachos desde la perspectiva de ahora. Sí, sí. Ahora igual facho cayendo en esta caricatura culiada que está diciendo popular ahora. O sea, tiene más que ver con la masa que con otra hueá. Pero en el fondo, esa rutina siento que pudo haber sido más. Claro, sí. También hay muchos chistes que dependen de un hecho noticioso en particular que cuando pasa el tiempo pierden fuerza, ¿no? Claro. Y eso me ha pasado mucho, sobre todo en la primera parte de mi carrera donde yo hacía muchos chistes de actualidad. Sí. Chistes que perdieron toda potencia. De hecho, Viña no es una rutina que sea como que le haga sentido a gente ahora, ¿verdad? Un hueón que nunca más viste y quiera ver eso. ¿Qué está hablando este hueón? ¿Qué es eso? Fue una de las razones también por las que empecé a hacer cosas más transversales que pudieran perdurar un poco más, ¿verdad? Sí. Eso también se frige como va perdiendo el... Envejecen mal, ¿por? No porque estén mal las cosas que decís, sino que porque la gente no se acuerda, ¿no? Claro. Pero... ¿Y algún chiste que se le haya ocurrido a otro humorista que tú digas con... ¡Qué mal! ¿Qué más se me ocurrió a mí? ¡Uy, güey! Ahí me ha pasado una vez eso. Puta, ahora no me acuerdo. No me avisaste de esta pregunta, por culiado, así que no tengo espalda. Bueno, me la mandáis por WhatsApp y la contamos en el otro capítulo. Creo que hay uno... hay un chiste de Louis C.K. ¿Ya? Donde yo hablo del zorrón chico que parece Frigobar. ¿Ya? Y la otra vez vi un especial de Louis C.K. donde se refiere como someramente a eso, ¿cachai? Como que en un grupo de peleadores, por eso me acuerdo de la web. Pero... Hablaba de que siempre hay un chico en el grupo. Que llega el último. Y yo dije, claro. Yo dije, oh, puta la wea, se parece caleta, pero después dije, bueno, en realidad es otro contexto, otra cosa. No creo que tenga que coartarme por eso. No. Y si se lo roba, tampoco pasa nada. Actualmente el wea está un poco desprestigiado, parece. No está en condiciones de andarle reclamando a nadie. ¿Viste lo especial? ¿Pagaste por verlo? No. Me van a dar su link por ahí. Ya. Que es la forma que la gente decente tenemos de mantener la conciencia tranquila. Sí, se lo vi. Me reí mucho. Yo me reí mucho. La wea de... Yo me reí. Yo me reí. Retarded. No es la wea, pero yo me reía. Ah. El chiste del Imagine Eleven también. Sí, bueno. No es necesario. Yo me reí. Me reí muchísimo con la wea. Sí tengo mis críticas o apreciaciones. Tengo algunas cosas, pero... En realidad me reí caleta, me reí alto. Eso me pasó. Yo me reí más que con otros weones que no han hecho nada mal. O sea, tengo mi reparo, igual que me hubiese abordado distinta. Pero aún así me reí más que con otros weones que esté... Que esté... Que esté... Sí, me reí harto weón. ¿Quién es el number one actualmente en Netflix? ¿Netflix? Uy, no tengo idea. Es que... No sé quién es el number one ahora. Por Chappell, quizás, porque ganó su Venni, ganó... Hicieron ahora el Mark Twain. A mí me gusta... O sea, el último episodio de Chappell no me gustó tanto como lo va a tener, pero para mí sigue siendo ese bueno uno de los mejores. Y la Michelle Wolf, que la red descubrí y muy buena. Es buena, muy buena. Yo la vi en el Comedy Cellar. La vi probando la rutina, o sea, no probando, estaba haciendo la rutina en Netflix. Un pedazo. 20 minutos. Sí, bueno, hilarante la mina. Muy, muy buena. Y... No, no, yo creo que Bill Burr me gustó un poco más. También, Bill Burr. De hecho, me acordé delante de Bill Burr y le quería decir sobre los chistes que uno no termina. Si uno de repente lo encuentra como un recurso, barato, decir, no, el chiste no tiene remate. Y es como, qué flojo. Pero esa guaya se la vi a Bill Burr en un especial de no sé mucho, donde pasa con la historia de un mono. Del gorila. Del gorila. Del gorila que lo aprende lenguaje de señas y la historia es larguísima y hilarante y al final es como un peo sin nada. Y eso es no. La vida sigue, y no, no hay vergüenza aquí. Esa es la especial que menos me gusta de Bill Burr. Bueno, pero si el chiste no tiene remate, ¿qué te va a gustar? Sí, bueno, se dio el trabajo, güedán, de hacer lo mismo que se requiere para que se configure, güedán, una situación cómica, güedán. Y bueno, como me di vuelta la chaqueta del estilo. Yo, desde el siguiente le digo, bueno, el chiste no tiene remate, ¿qué te va a gustar? Bueno. Ya, amiguito. Bueno, ¿qué otra pregunta hay? ¿Eso es todo? Eso es todo por ahora, sí, porque lo otro ya es ahondar más y bueno, seguramente pueden haber otros futuros capítulos para ahondar en otros chistes. Oye, güedán, muchas gracias por la invitación, lo pasé de la raja, güedán. De igual, güedán, estuvo muy entretenido. Porque hay bonitos recuerdos. Bonitos recuerdos y hay gente que le gusta saber como esta cosita entre medio de los chistes, más que los chistes mismos, así que va dirigido para toda esa cosita. Sí, por eso te decía que hay mucha gente que se quiere dedicar a la comedia. Bueno, los mismos comediantes que este tipo de guay le interesan mucho, pero también hay gente que le gusta el making of, güedán. Sí, sí, y aparte a ti no te gustan las entrevistas, entonces sabía que tenías que entrevistarte a una guay que te gustara. Hablar de ti. No, de hecho, por eso no me gusta. No, yo acepté porque hablamos de los chistes, claro, bueno, hablar de Luis. De Luis el guionista. Oye, y a todo esto, a Tesoro, güedán, los momentos, a Tesoro esos momentos como de trabajo, mutuo, de guionista. Muy buenos tiempos. Nos podríamos quedar, podríamos cortar acá y nos quedamos conversando, güedán, yo no tengo nada más que hacer. Llevo mi mujer, güedán. Llevo enojarte, güedán. ¿Por qué, güedán? No, es que llegó recién porque estaba con la web coronavirus. ¿Supiste que tuve coronavirus, no, güedán? ¿Qué cosa? ¿Supiste que tuve coronavirus? No. Tuve coronavirus. O sea, mi mujer tuvo coronavirus, estuvo en cuarentena cada dos semanas. Ya. ¿Pero tú crees que tuviste porque ella tuvo o te diagnosticaron? Lo que pasa es que yo no me hice el examen, pero el protocolo era de que todos los güedán estuvo... O es como tu invento, culiado, de que tuviste SIDA, güedán. No, que tuviste síndrome de Down. Me sané... Para... Me sané el síndrome de Down, me sané el coronel. Soy el Magic Johnson de la web. Oye, güedán, nos hablamos de algo muy importante. ¿De qué cosa? Y que probablemente es un punto muy negro bueno en nuestra carrera. ¿Cuál? Demasiado negro con Pablo Araujo en el Teatro San Ginés. Oye, por Dios. Yo a veces sueño, a veces despierto en la noche pensando que alguien me etiquetó en esa güedá. ¿Tú sabes que Sergio Alvarado tiene ese show grabado completo? Es que, amigo, yo conté una güedá horrible y hice chistes de síndrome de Down, hice chistes de violación, hice una güedá horrible. No, güedón, ni yo. Dicen, güedá terrible, amigo, terrible. Hace poco encontré el libreto. ¿Qué libreto? Un manifiesto de odio, amigo. Esa güedá con la insapura no podía salir. Me la mostré, bueno, vestido de teletubi contando chistes de... Te voy a presentar a mi prima en el libreto de sangre. Simpática, no tiene leucemia. Ese era el nivel de los chistes. La iba arriba. La iba arriba. Sí. Oh, güedón, qué terrible. Oye, espérate, me acordé de una güedá que te quería preguntar, güedón. Dale. Hace poco escuché una frase que decía que uno se ríe de lo que quiere destruir. Ya. ¿Estás de acuerdo con esa frase? Y en base a eso ¿De qué estáis haciendo humor actualmente? ¿Cuáles son tus temas? ¿Cuáles son tus búsquedas? Hacer reír en base a lo que uno quiere destruir. Uno se ríe de aquello que quiere destruir. Puede ser, ¿ah? Como que siento que mi búsqueda es que sea interesante. Como que favorice un medio de ese consejo que, o sea, un consejo como una conversación que me decía que vale más que la premisa sea interesante y eso te permite porque ya sabía escribir chistes. Nosotros ya sabemos escribir más o menos chistes. Entonces, ahora lo que necesitamos es que la temática o la historia sea entretenida e interesante y a eso voy a meterle chistes. ¿Y esa temática es interesante? ¿Y esa temática es interesante? ¿Cuáles son? ¿En esto van todo para ti? Para mí tiene que ver un poco quizás con... No sé, hay ciertos temas, ¿cachai? Que siento que enganchan más que otros. Por ejemplo, ahora último para el Día de la Madre se dio mucho una polémica sobre la gente que tiene mascota y no siente como hijos. ¿Cachai? Y la gente siempre tiene una opinión con respecto a eso. Entonces, esa es una cosa que me gustaría hablar. De como, por ejemplo, yo como padrastro. Que ese padrastro tiene más mala fama que en realidad. Porque es bacán ser padrastro. Solo tiene mala fama por culpa de capítulos de Mea Culpa. Pero la hueá no es tan mala como la gente lo cree. Entonces, como que me gustaría abordar ese tema. Que es la paternidad mía. Porque es importante para mí. Pero quiero mezclarla con cuáles que le puedan llamar a la gente. ¿Cachai? Por ejemplo, hoy el tema de las mascotas. Que puede ser un tema muy banal pero toda la gente tiene opinión con respecto a eso. No, esos jóvenes que te dicen qué hacen Facebook a los hijos, qué hacen Facebook a los gatos. Disculpe que quizá mi respuesta no sea tan iconoclasta como esperabas, pero... No, no. Es una respuesta que me interesa. Me interesó bastante. Eso, como que estoy tratando de buscar temáticas que sean interesantes. Que yo al conversarla con la gente yo no te interesa. Como que de repente tú te dirás un tema y la gente te engancha, ¿cachai? Y decís ah, qué interesante trato de que sea un humor negro pero no cruel sino que sea... Trato de encontrar la mística porque al final todos hacemos un humor negro o todos hacemos chicos crueles pero cuando estamos con un grupito chico, ¿cierto? Siempre cuando en los funerales te reunís como con tres huevos y te ponés a pelar al muerto y siempre es gracioso cuando estás allá atrás con lo bien. Entonces al final ¿qué es eso? ¿Es porque son poquitos o es por la intimidad que lográs? Obviamente esa intimidad se pierde en una guagua vacía por eso no podía hacer chistes negros en viña porque se pierden pero lograr esa intimidad a veces la podís lograr con 200 huevos si lo construís bien. Claro. Entonces como que esos son los temas que me gustaría tocar como llegar al punto en que estamos todos en la misma complicidad en que yo puedo decir una hueá que suena brutal pero que en realidad no es tanto pero que te reáis así pero como como si tú eras solo en la casa. Eso. Esa es como la tesis en realidad pero todavía no tengo nada para allá pero me gustaría apuntar para allá. Entiendo. ¿Y tú? ¿De los temas? ¿De qué te reíes? ¿Qué quieres destruir? No sé si estoy tan de acuerdo con esa frase por eso te preguntaba qué opinabas de la frase porque la escuché me hizo cierto sentido pero creo que la estoy cuestionando todavía antes que tomarla como un dogma o como una inquietud de opinar pero o sea yo siento que explica ciertas cosas como por ejemplo la hueá de que el humor es una válvula social como por ahí si quieres esa corriente de pensamiento claro esa frase te pega bien claro en cuanto a los temas ahora yo creo que me intriga harto como la polarización por ejemplo las etiquetas esta 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 imposibilidad esta imposibilidad que hay de dialogar ¿cachai? todas esas hueás como los linchamientos mediáticos lo que se puede decir lo que no la la corrección política y su hueón infinitas acepciones y significado hueón todo eso me me encanta el problema es que siempre me causa mucha intriga siempre te vas a tener este ¿cómo se llama? ¿backlash? como este te ha llegado la ola crítica es por la ¿de cuándo tenés perro? desde hace es la enoja es la enoja no puta de chico hace tiempo lo que pasa es que vivía en la casa en mi suelo entonces se arrancaba y se venía siempre para acá decidimos dejarla acá porque si no había pero tú estás ahí en San Miguel si necesitas ¿te acordás una vez que estábamos trabajando en mentiras verdaderas y yo te dije hoy atropellaron a mi perro? no ¿te acordás que tenía un perro que lo habían atropellado y que el mentirino me cobraba 200 al luz y yo dije ¡mátenlo! si me acuerdo me acuerdo al final lo maté lo pagué y ahora ya está conmigo ¿verdad hueón que diste la instrucción de matarlo que estaba hueón si me acuerdo fue como escuchar a un mafioso ¡mátenlo! un chiste es que en ese tiempo yo hablaba así hueón se dice que me acordé otra vez hueón de ese tío tuyo que se lo comieron los ratones no ya ya se acaba de caer este mito hasta aquí no pero cuenta esa hueá por favor no un tío pobre que murió y cuando lo fueron a ver los vecinos estaba ahí ya le había comido la nariz y además encontró a esa hueá así mientras tomaba no pero me acuerdo que íbamos al aire una alfombra roja de prime ya y tú lo contaste ahí en el pasillo te llamó tu mamá sí pues me llamó mi mamá murió el tío mario oh murió el tío mario sí se lo comieron se lo comieron los ratones y dije pero ¿cómo? murió de eso no que ya varios días muertos y nadie había ido a ver y cuando fueron a verlo ya le faltaba un pedazo de nariz no sé qué cosa sí me acuerdo que nos reímos mucho hicimos tallas ahí mismo yo no era muy cercano a mi tío mario además pero pero mi mamá estaba bien choqueada ah bueno sí me acuerdo de esa anécdota y la otra anécdota ¿alguna vez contaste la anécdota con Ángel Varao? ¿con Ángel Varao? no ¿la de los pasillos? sí no ¿cómo era? no me acuerdo muy bien no me acuerdo ¿te acuerdas que tuve un gran problema con eso? y te acuerdas que la mamá en San Javier nos habló de eso ¿te acordás que fuimos al festival de San Javier? es verdad y estábamos con Anita Alvarado ahí y estábamos con Anita Alvarado que estábamos ella estaba tomando con su pareja estábamos ahí en un acuerdo en un en un cabaña porque la hija se había ofendido con un chiste que nos escuchó hablando en pasillos no claro algo así algo dijiste tú algo dijiste tú que ella escuchó entonces ella le fue a decir a la producción que yo me había burlado de ella que había dicho algo súper fuerte cuando yo no dije nada fuiste tú Luis pero yo acepté esta entrevista solo para dejar en claro yo estaba en la muela no 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 pero ni siquiera fue un chiste ni siquiera fue un chiste que salió fue un comentario miren en ese tiempo yo pensaba muchas cosas de las que no estoy de acuerdo y ella nos recriminó ahí en ese día me acuerdo de la vez que Anita Alvarado nos echó en Mega ¿te acordáis cuando estábamos en Mega y estábamos grabando una cuestión que te había pedido este cabrón que era sonidista el coliseo romano como una sala de ensayo y la crista de la raíz como que pidió que nos fuéramos cuando me echó que era humorista o mago no sé qué wea y nos echó de la sala y fue como nuestro primer encuentro con la farándula sí me acuerdo y dijimos oh está loco que es pesado y nunca más ya amigos vaya con su familia no le largo más a esta wea no es que si me vaya a largar para decirle wea buena me quedo pero si me vaya a sacar trapo al sol pero son buenas pero son buenas anécdotas fuden claro pero no me puedo acordar que un wea dije pero bueno le pido disculpas lo fresco disculpas le pido disculpas a la mamá o me hizo el weón ¿qué le dije a la verdad cuando le dijo eso no le explicamos como había sido y que no le decimos no me imagino un escenario en que yo le diga no no lo que pasa es que se tergiversó toda la wea eso por eso lo que hicimos fue explicar lo que había pasado pero mentimos en un punto claro y de hecho Angie estaba ahí mira la wea que estamos hablando pero bueno son cosas que pasaron también son cosas que hay que hacerse cargo como cuando como cuando casi nos echaron de alfomba roja por mi culpa ¿con el mail eso? sí que muy gracioso ¿está ese mail por ahí? ¿ah? ¿está ese mail por ahí? ocurrió que me habían censurado me censuraron todo un libreto me evitaron una rutina entonces al otro a la semana siguiente yo mandé un mail que decía este es mi libreto y parece que era el chiste el calcetín ¿no? era como este era un niño que se llamaba calcetín salió a la calle y se lo pusieron censúrenme eso chao no y fue como que me puso que me tiene el libreto en la raja decía la palabra raja en un minuto no 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 verdad ya que me tuve que entubar el libreto ya que me tuve que entubar el libreto anterior acaba el de esta semana hola mi nombre es calcetín salió a la calle y se lo pusieron como así no me edite y me etiquetaste a mí que yo no tenía nada que ver a Jorge López nuestro jefe y el productor ejecutivo de Canal 13 y después el otro bueno te quería bueno entonces ahí es que yo era como te odia no o sea alguien me dijo no sé si es real yo te dije no sé si es real o qué yo al principio pensé que era una hija se picó por una vez que fuiste a ver tío y no lo pescaste pero después me pasó que compartí dos oportunidades más con él y las dos oportunidades sacó apocación en la weá qué weá qué cosa de que cuando estaba ayer como un chento actuando en vértigo tú estabas ahí de público o sea fuiste el invitado a la weá y tú no lo pescaste nada y te pusiste a jugar con tus cartas culiadas con la misma discusión que lo estás haciendo ahora pero bueno te dais cuenta que yo en este momento estoy muy agradado lo estoy pasando esto es una weá que hago por ansiedad obvio pero él no lo sabía porque él te vio a ti jugando con tus cartas mirándolas no riéndote nada de él porque me imagino que no te encontraras gracioso más encima estabas en un programa que no odiabas más encima de que miraste una pata entonces hoy antes no tení por qué pasarlo bien pero el weá siempre sacó de ese no me acuerdo no me acuerdo no haberme reído mira yo me acuerdo que me reí a la fuerza sí porque fue como por compromiso pero yo no entendía no entendía nada no me causaba gracia me va a odiar porque no me causa gracia eso weá yo creo que lo que le dolió porque él lo interpretó como una falta de respeto que tú estés jugando con tus cartas y no poniéndole atención a su show no yo puse atención todo el rato y miré toda la rutina solo que jugaba con mi y de hecho yo pensaba yo todo ese programa estuve pensando como mira a la gente muéstrate más pero estaba tan aburrido tan aburrido una weá de todo de todo y pero eso no fue ninguna mala onda ni nada fue como te estoy escuchando y aparte la risa también amigo es una reacción genuina yo creo que eso le dolió por todo lo que implica de que pute leo que los comediantes te sabe lo que es esta weá entonces para que más de eso no se ponga ahí yo creo que se fue en eso porque la primera vez que lo dijo yo dije ah se picó pero ya después la segunda me la comentó como a los 3 años y la otra vaya me la comentó así ya ya bueno pero después tú sabes que tú sabes que yo me encontré con él en el drag en el drag store de providencia ¿cuándo? mucho después de eso sí mucho después ah ya eh hola abrazo foto cínico no es que Daniel Alcaí no te tiene buena pero yersco te doy eso es lo que pasa hola abrazo foto le dije te admiro mucho cínico no bro de verdad si lo admiro ha hecho varias weá pero de ahí no sé amigo estaba en vértigo no sabía que estaba haciendo ahí lo pasé en un alpique está bien está bien me ha enseñado te quebraste una pata qué wey no sé weá que fue hecho todo porque era como el weón que odiaba este weón me ha enseñado se quebró una pata después de eso después de eso se quebró la pata alguien más creo que fue el a este loco de los deportes no acuerdo no se quebró la pata de Viviana Nune y Viviana Nune tuvieron que llevársela para callar a clínica de pana mi hermana que trabajaba ella me dijo oí está la Viviana Nune acá con una pata quebrada y yo lo comenté en el grupo de whatsapp de vértigo oí a la Viviana Nune le pasó algo silencio se me acercó a mi jefe y me dice como que ojalá nadie supiera porque si no ya había que cambiar la weón bueno después a propósito de eso y lo tuyo se tuvieron que comprar unas colchonetas cruzadas a Tomás González para poder hacer su mierda pero bueno si esa weón era súper peligrosa era súper peligrosa y hay otro yo me lancé yo me lancé pero una weón lanzarse la otra no la misma tuya yo me paré en la weón y no sabía si me iba a tocar a mí o mi compañera y iba a ver en mi compuerta y me caigo pero yo la probé una vez que cambiaron la colchoneta yo la probé como el cemento que te tocó a ti ¿cómo se llama este loco de los deportes que se parece al weón de los simpsons? ¿Guarelo? no, el otro ah, perdón Aldo Chapacase Aldo Chapacase también creo que ese es un todillo pero eso fue antes de fue la temporada anterior pero es que el libro de los simpsons todos dijeron que era por gordito ¿cuál? el libro de los simpsons que hablaste en el podcast ¿lo tengo? ¿lo mando? no, no, si lo tengo si lo leí me refiero a que ¿tú lo tenías o que a mí me lo mandó Denny? ¿tú se lo mandaste a Denny? yo se lo mando a Denny a mí un cabro de Twitter el Alex me me hizo un comentario de la wey y le dije ¿dónde está ese libro? y me lo mandó y así pasó la cara weón y me pasó lo mismo que a ti weón que yo decía esta es como la historia de Luis ¿cuál? la historia del loco de los simpsons del weón que habla del Mark Reiss Mark Reiss ah, como si yo estuviera escribiendo un libro no, que tú en el podcast dijiste que era que era como si que era como tu historia que la historia de Mike Reiss era como tu historia que te empezaste trabajando haciendo guiones de joven y claro yo cuando leía a la wea también decía oh esta wea si, la diferencia es que él hizo los simpsons y yo estoy aquí oye pero esta conversación ha sido bastante muy buena se la van a mandar a Mike Reiss es bueno el libro weón yo no soy fan de los simpsons pero no, pues verdad pero me dieron muchas ganas de ver de ver más capítulos por el libro de hecho me cambió hasta la percepción porque el weón como que te hablaba de la lo típico no sé bueno tú lo veis mucho lo siento pero yo encuentro que la temporada es la 7, 8 hasta ahí hasta la 11 inspirando el chico pero todo lo que es la temporada 15, 16, 25 la pura mierda y que esa wea él la escucha bastante y que cada generación va cambiando porque si hay las generaciones más jóvenes cuentan que hasta la temporada 20 es buena entonces al final me quedé con la duda de que será solo porque era mi target de edad que pienso así o realmente bajó la calidad o cambiaron los funcionistas entonces como que me quedé con la idea de contratar Disney Plus cuando esté acá porque ahí están los Simpsons están todos los Simpsons está toda la temporada está toda la temporada sí porque ahora es de Fox y Disney compró Fox y están todos los Simpsons y quiero ver la de Meridium original porque a mí me cagó mucho la wea y me cambiaron los doblajes entonces a lo mejor los weones los escuchan con la misma voz hace 30 años puede que no note la diferencia tanto en el chiste claro me llamó la atención esa wea de que el hombre abeja está basado en el chapulín colorado sí también me llamó mucho la atención eso o sea lo que para nosotros es como un ícono del humor en el libro el weón lo describía como una gajeza como una gajeza que le llamaba la atención que tuviera 50 millones de televidentes diarios claro decía no había un sujeto con un traje rojo así que lo hicimos en honor a él claro o sea ni siquiera en honor a él no era una parodia sí pero buena man yo aparte el weón hizo otra película la era del hielo es muy buena si po no está está bueno el libro me gustó sí confesiones se llama confessions para la gente que quiera ver el librito por ahí confessions from the springfield creo que se llama sí yo tengo en español sí está está bueno ya niquita le voy a dar término hasta el pedido porque si no vamos a estar acá todo el día pero lo dejo invitado para un próximo capítulo listo amigos muchas gracias cuando quiera un agrado saludos a lo que el sentido del humor lo escucho frecuentemente muchas gracias ¿cuándo volverá a ustedes? el viernes el viernes ya sí nos tomamos un receso bueno porque a mí nos gusta mucho esta weá de online aparte no teníamos muchas ganas de hacer la weá pero ahora están todas las ganas así que ¿y volvió Tomás de Estados Unidos? sí se volvió sí se volvió la última weá que escuché o sea el último capítulo que escuché se estaban se estaban burlando de un grupo de whatsapp unos hueones ¿quién? ¿nosotros? sí se estaban burlando de que tenían un grupo de whatsapp al final lo que hicimos fue como hacer que todos los hueones del patron entrara y todos dijimos ah ahí los hueones no se van a poder porque a mí lo que me sacía mal era como puta una persona que se va a sentir humillada porque está toda esta gente que lo va a apoyar pero si entran todos nadie va a saber quién es pero el hueón es tan especial que se acusó solo estaba por ahí buena onda yo pensé que vos iba a salir y todo siguen oye antes del chao recomienda algún podcast cubas recomiéndame hay uno que a mí me gusta que no sé si lo he escuchado el de no sabes nada podcast que es de cine no lo he escuchado lo voy a notar la lula almeida otro cabrón de apellido gustamante y la chirimoy creo que se llama la chirimoy son tres cabrón que hacen un podcast de cine son bien relajaditos y son bien entretenidos saben caleta y bien relajados ese no sabes nada podcast y estoy escuchando este que se llama you made it weird por si tu inglés anda bueno es amarillito de Pete Holmes de One the Crushing que entrevista con el de arte y es muy muy bacán ya la raja yo vi la serie de ese loco yo la vi muy buena divertida ya amiguito un abrazo lo quiero mucho que le vaya lindo saludo a su familia un abrazo chau 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 Gracias por ver el video.